A ver, termine de conectar todo lo conectable, que guarde las pruebas que he hecho, creo que esté sonando la música de ascensor, porque si no, vaya poca gracia. Bueno, esto parece que está funcionando. Vale. A ver. Ah, claro. Porque esto viene por aquí. Bueno, parece que lo están matando. Vale. A ver que está muy bien. Esto lo vamos a quitar. El café ya lo tengo. Vamos a arrancar esto. Vale. 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 Vamos. Vamos. Vamos a crear un minicillo. Pues si no da igual. Vale. Vale. A ver si no funciona. Pero ha funcionado hace unos minutos. Vale. Está puesto. A ver Está cerrado, se supone que se me debe estar oyendo bien Buenos días Buenos días, habéis despertado temprano Despertarse temprano igual lo hacéis de normal, yo no Igual en vez de maquetando con chat Debería ponerlo maquetando con sueño Que igual se ajusta más a la realidad Entonces A las 6 Nada más que he de pensarlo Desde la playa, esa es la actitud Desde la playa ¿Quién no quiere estar en la playa? A ver Sí, bueno Hablo la juventud Juventud, divino tesoro Bueno, hoy vamos a ver un poquito De FLE Voy a poner esto Voy a poner esto un poquito más grande Hoy vamos a ver un poquito de FLE Y vamos a ver primero Primero que vamos a ver Me he hecho un guión Me he hecho un guión Y si todo va bien, cuando le dé aquí debería salir Ahí está el guión Entonces Vamos a ver Desde la cocina La cocina La cocina también mola ¿Qué tal? A ver Vamos a ver FLE Vamos a ver FLE Debería apuntar Voy a apuntar uno a ver si me da tiempo Vale Vamos a ver Vamos a ver cómo funciona FLE Vamos a ver qué es lo que hay que hacer Cómo Este rollo de qué va Vamos a ver alguna serie de propiedades De propiedades suyas De cómo hacer esto Cómo hacer lo otro Cuando escribo esto Qué es lo que quiero decir Qué es lo que me gustaría Qué es lo que le estoy diciendo Y qué es lo que me gustaría que pasase Vamos a ver qué lo podemos ordenar Y luego vamos a ver Una serie de De ejemplos de uso De uso De uso común Entonces El otro día Cuando hablábamos Del display Yo decía algo así como Bueno Dijo muchas cosas Pero principalmente Había una que era Hay varios tipos de display Y hay unos que dicen Cómo el elemento se comporta Dentro del flujo de la página Y hay otros Que dicen Cómo se comportan Las criaturas de ese elemento Pues por ejemplo Display flex Y display grid Display flex Y display grid O display table También Por fuera son Como un elemento Más o menos de bloque Porque el display table No tengo muy claro Cómo de bloque es O si fuese algo parecido Vale igual Son más o menos de bloque Pero por dentro Le dicen Oye Y a mis criaturas Y criaturas como Como descendencia directa A mis criaturas Pues se van a comportar De esa otra manera Entonces Flamebox nos permite Distribuir Elementos A lo largo de un eje Así un poco Como base Entonces Entonces ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona Este royaquen? Este royaquen Funciona Con Este royaquen funciona Con una caja Que hace de madre Y con los elementos Que hay adentro Con los elementos Como hijos directos Si Si tiene Si tiene dos hijos directos Pues a esto A esto Les afecta Pero si dentro Hay Hay más o menos hijos Eso da exactamente igual Flex Solo afecta A A la caja A la caja principal Y a su Y a su descendencia directa En este caso Pues Simplemente Este es el contenedor Que tendría Flex El display flex Y estas son Las criaturas Que podríamos Distribuir A lo largo de un eje Las azules Las rojas No Las rojas No dan igual Entonces Vamos a ver Que es esto De los ejes Porque es importante Flex no Flex no Tiene unas propiedades Para decirle Bueno Primero vamos a ver Lo funcional Que O que Y luego Y luego Si acaso Pues volvemos Entonces Vamos a abrirnos Vamos a abrirnos Aquí Y vamos a hacer Y vamos a hacer Algo He preparado He preparado Un montón Un montón De ejemplillos Para que esto No se alargue No se alargue Sobremanera Entonces Voy a quitar El unicornio Y voy a poner Un Un contenedor Lo voy a llamar Esto va a ser Flex container Pero con n Y dentro Voy a poner Criaturas Los voy a llamar Flex criaturas Pero vamos a llamar Item Y si ponemos uno Si ponemos uno No va No va a tener Toda la gracia Que Vamos a poner Vamos a poner Cuatro O quizá Si Luego Luego Probamos Más cosas Vale Entonces Me voy a quedar Con estas dos clases Aquí tenemos Nuestro Nuestro Royaken Y me voy a ir A CSS Y vamos a Vale Es puntos De container No lo habías copiado Pues se ve que no Y Vamos a hacer Nuestro Flex item Como esto Como esto lo tengo puesto Para que se vea muy grande Pero luego Luego al calcular Se ve raro Le voy a hacer Un apañillo HTML Vamos a quitarle Vamos a decirle Vamos a ver Sentido Píxeles Y Vamos a decirle Que tenga Un bargin Vamos a ponerle Un bargin Más grande Vamos a ponerle Dos M Dos 6 Normalmente Pongo M Cuando no Cuando no sé Muy bien Que pone Y vamos a poner A esto Un fondo Un fondo dorado Por ejemplo Porque el color Que se lleva ahora Y a esto Le vamos a poner Un fondo Un background color Ahí Hasta ahora No hay ninguna sorpresa Todos son elementos Todos son elementos De bloque Voy a poner Este aquí abajo Vale Voy a poner más abajo Del todo Aquí Y voy a subir Y voy a poner esto Ahí Hasta ahora Tampoco tiene Muchísimas sorpresas Todos son elementos De bloque Hacen lo que tienen que hacer Si yo le doy Display flex A este Pues va a haber Una serie de cosas Que se activen Por defecto Entonces de primera Se han activado Varias cosas Por defecto Una es Que se definen Los ejes principales Y los ejes secundarios Ahora 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 lo vemos Y vamos a tener Dos propiedades Bueno Ahí Hay Hay cosas que se ponen Por defecto Pero bueno Ahora vemos Lo de por defecto Tenemos dos propiedades Justify content Para Para distribuir En el eje principal Por ejemplo Y align item Para distribuir En el eje secundario Aquí no va a tener Ningún No va a tener Mucha gracia Porque Porque si le pongo Si le pongo End Como Como la altura Es la de su La de su contenedor Pues no No se ve nada Pero si le pusiésemos 300 Pues ya sí que tendría Ya sí que tendría Ya sí que tendría Ya sí que tendría Otra gracia Entonces Quedándonos con este Con este rollo Podemos volver Podemos volver a esto Y vemos lo que Lo que está Lo que está pasando Flex tiene Como dos Flex tiene Como dos Ejes Tiene un eje Un eje principal Y un eje secundario Un eje menos principal Un eje dos Yo pongo secundario Está ahí escrito Regulero Pero me da igual Y vamos a decir Por ejemplo Que el azul Sea el El principal Y que el rojo Sea el secundario Entonces cuando yo tengo Cuando yo tengo Mi caja Que en este caso Sería Flex container Y tengo Mis criaturas Y le aplico Flex Esto es lo que hace Cuando le aplica Flex por defecto Dice vale Pues tenemos un eje Principal No ha salido La flechica Y tenemos Un eje secundario A ver si el justify content Va en el eje principal Y el Align item Va en el eje secundario Esto no va En horizontal Y en vertical En el eje principal Y en el eje secundario Y estos ejes Los podemos cambiar Con una propiedad Si la propiedad Cambia los ejes Pues Tampoco podemos hacer Mucho cambio Podemos hacer Que el eje Principal sea horizontal O que el eje principal Sea vertical Y el secundario Es el otro No tenemos aquí Como 300 opciones Tenemos Estas dos Entonces El justify content Siempre va a ser En el eje principal Y el otro va a ser En el eje secundario Vamos a ver esto Un poquito Por defecto Cuando yo le pongo Cuando yo le pongo Display flex A un elemento Se activan varias cosas La dirección principal Se pone Esto es por defecto La voy a poner así Viene de serie De serie Con Display flex La dirección Se pone En horizontal Concretamente De izquierda A derecha El justify content Se pone Al principio Y el align items Se pone En stretch Lo que habíamos visto Al principio Cuando ponemos Un display flex Se activa todo esto Si ahora yo cojo Y lo quito No cambia nada Porque es lo que viene Por defecto Luego esto Lo podemos cambiar Entonces Vamos a tener aquí Dos tipos De propiedades Las de Las del contenedor Y la de las criaturas Las del contenedor Son como las reglas Generales de juego Oye mirad Todos tenéis que comportaros así Y luego tenemos Algunas para las criaturas Para cambiarlo un poquillo Entonces vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Cosas que podemos hacer Si dejamos En la misma En la misma dirección Principal El display El display flex Este Organiza En este caso Organizaría En el eje principal Que sería el horizontal Y este Organiza En el eje Secundario Que es el vertical Aquí tampoco Tiene mucha Aquí tampoco Tiene mucha Mucha historia Porque Porque tampoco Tenemos más espacio En vertical Podríamos decirle Oye Vamos a ponerlo En columna En columna No No hay mucho Cambio De De lo que De lo que hacía Ya por defecto Sin ningún display flex Son elementos de bloque Se apilan Solo que aquí Algún cambio Si que hay Flex está tomando Un poco el control De estas criaturas Y entonces Si por ejemplo Esto me voy a tirar A la piscina Porque no lo he probado nunca Pero si este Fuese un elemento De línea Nos daría un poco igual O sea Cuando ponemos un play Muchas veces Sobre todo Cuando aprendemos A utilizar el play Empezamos a utilizar El play para todo El play tiene sus cosillas Una de ellas Una de ellas es Que si Que un Un comportamiento Que se tendría que ver Así de normal Cuando tú le pones Display flex Pues empieza a A tener A tener opciones Voy a poner Vale Voy a coger Estos números Me lo voy a brillar Aquí Y le voy a poner Una clase Una clase particular A cada uno Vale No ha funcionado Como quería Pues se la pongo a mano Que tampoco Y tengo el gato aquí Que está pisándolo todo Lo que he hecho Es ponerle una clase Una clase Ya lo sé Pero es que te estás poniendo Encima del teclado Es que iba ahí Es que iba directo Estoy poniendo una clase general Y una clase particular Para poder tocar uno En concreto Yo normalmente A un elemento Con display inline Como es un spam No puedo darle un ancho O un alto Pero aquí Cuando flex toma el control Pues a lo mejor Puedo hacer algo así A lo mejor Esos elementos Que hay dentro Pues flex toma el control Con esto hay que tener cuidado Ya lo veremos Ya lo veremos Más adelante Cuando yo decido Una dirección Pues de repente Todas las cosas Tienen que actuar En consecuencia Yo podría decirle Que todos Si todo Si por defecto Son elementos de bloque Los toma como elementos de bloque Van a ocupar todo el ancho Pero si yo le digo Que tenga 300 píxeles A lo mejor ya sí que puedo Probar alguna cosa más Puedo decirle Que cambié este Ahora no va a tener mucho 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 éxito Porque como no tiene Alto suficiente Pero si yo le doy un alto suficiente Sí que lo vamos a ver Vale Aquí lo que le está diciendo es En el eje principal Ponlo al principio Está al principio Empezando por arriba Y le pones Un stretch En el eje horizontal Como le he puesto Un ancho Pues Pues le va Le va a dar Un poco Un poco igual Pero le podría decir Que en el eje Que en el eje horizontal Estén al final Buena pregunta Uy Y ya lo voy moviendo Esto Lo ideal es cuando Si cuando nos ponemos A hacer cualquier cosa Nos vamos al teclado Y nos ponemos a probar A probar A probar Al final lo que vamos a llenar Esto de mogollón De código Lo que tenemos que hacer es Primero entender Que es lo que queremos hacer Nos hacemos un dibujito En un papelito Oye mira Yo quiero que haga esto Y luego cogemos Y lo escribimos Y es muchísimo más fácil Ahí yo podría decir Oye Distribúyemelo A lo largo De todo De todo Por ejemplo Con space between Y entonces coge Me lo distribuye A lo largo De mi eje De mi eje Principal Si lo vuelvo a cambiar Me lo distribuye A lo largo A lo largo De mi De mi eje secundario Esto es como Lo más importante Primero entender Cómo van los ejes Y que Eh Esta propiedad JustifyContent No es No es en horizontal Es en el eje principal Y esta distribuye En el eje secundario Eso Eso es lo primero Por defecto Siempre está El eje El eje principal O sea El eje horizontal Es como el principal Y Pero eso lo podemos cambiar Lo podemos poner en columna Siempre recordar Que si lo que queremos Es que los elementos Se pongan en columna No hay que hacer nada Ya los elementos de bloque Ya se ponen en columna Nosotros Los querríamos poner en columna Si quisiésemos tomar El control de esos elementos Y hacer alguna cosa Diferente Pero si no Pues no hace falta Eso también lo veremos En los ejemplos Entonces Estas son como Las propiedades básicas Para Activar el display Decirle la dirección Decir cómo se tienen que organizar En el eje principal Decir cómo se tienen que organizar En el eje secundario Esto es como Como la base Es que lo quiero centrado Bueno Pues vamos a ver ahora Las posibilidades La dirección La podemos poner En fila O en columna También podemos poner Columna Fila y columna al revés ¿Por qué? No tengo ni idea Pero Bueno Pues a lo mejor A lo mejor Tenemos unos elementos Que en algún momento Queremos ordenar Al revés Pues ahí está Siempre he pensado Que estas cosas Son como Que una vez Que hace Que tiene La distribución En horizontal Hacer el El revés Es Es muy tonto Y que simplemente se hace Y ya está Pero ¿Por qué querríamos Hacer esto en algún caso? Pues no lo tengo muy claro Pero puede pasar Que mañana tengamos Que hacer un diseño O lo que sea Y El contenido Nos lo manden De una forma Y nosotros lo queramos Justo al revés Normalmente cuando tenemos elementos Digo que no sé muy bien ¿Por qué querríamos hacerlo? Porque Normalmente cuando tenemos elementos seguidos Lo solemos meter en una lista Y la lista Ya hace Ya hace esto Pero bueno Podríamos Podríamos quererlo Que lo tengamos No quiere decir Que lo tengamos que usar Entonces Si queremos Todas estas propiedades No hay que aprender De memoria Hay un post Estupendo De 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 CSS3 Que debe ser Quizá lo Lo mejor En el que te cuenta En el que cuenta En el que cuenta Todas las propiedades De De la caja Todas las propiedades De De la criatura Y pone ejemplos De cómo funciona Y cómo Y no lo tenemos que aprender Lo podemos consultar Cuando sea Entonces vamos a ir viendo cosas Esto es respecto A las direcciones Lo voy a dejar Bueno lo voy a dejar En reverso Si me da igual Para distribuir Puede ser Puede ser Puede ser Que a lo mejor A eso me refería Que hay cosas Que deben cuando A lo mejor Si que te viene Si que te viene bien Usarlas Y si aquí Tenemos un Header Que va de una manera En desktop Y luego Al revés En mobile Pues bueno Pues aquí Para esto Están las propiedades Para usarlas Para distribuir Elementos En un eje Tenemos varias opciones Podemos ponerlo Podemos ponerlo Al principio Voy a quitarlo Le voy a quitar el ancho Para que se vea mejor Ah, le he quitado Le he quitado el alto Le voy a quitar el ancho Vale Y lo voy a poner Podemos ponerlo Al principio Podemos ponerlo Al final Esto antes Se llamaba Flexend Y flexstart Flexend No está No está funcionando Ah, porque está Al revés Vale Voy a dejarlo En row Si lo ponemos Al revés Pues lo eje En vez de ir Izquierda a derecha Va de derecha a izquierda No tiene mal El principio Sería Sería Al final Luego Creo que salió Grid Y empieza Y que utiliza Propiedades muy parecidas Y entonces Pues supongo Que se ha Se ha Normalizado Podemos organizarlo Al principio Podemos organizarlo Al final Podemos Distribuirlo Podemos ponerlo Al centro Los sospechosos Habituales Y luego Tenemos varias Formas de Distribuir El espacio Sobrante Aquí Entre estas Cuatro Creaturas Pues tenemos Mogollón De espacio A la izquierda Y Mogollón De espacio A la derecha Pues Podemos Decirle Tenemos Estas tres Creaturas Para Distribuir El espacio De una manera O de otra El Space Around Lo que hace Es Que pone Bueno Vamos a verlo El Space Around Lo que hace Es Coge el espacio Lo divide De manera Que cada uno Tenga a su lado La misma Más o menos La misma proporción De espacio libre El uno Tiene Este Esta cantidad De espacio Y esta cantidad De espacio El dos La tiene Pero a este lado Y a este lado Entonces claro Entre el uno Y el dos Hay más espacio Que entre el uno Y hacia la izquierda Y el cuatro Hacia la derecha Porque lo que hace Es Cojo esta cantidad De espacio La pongo aquí Y la pongo aquí Lo mismo Lo mismo Hago aquí Lo mismo Hago aquí Como pues si tengo Cuatro elementos Hago Hago ocho partes Y si las pongo Delante y detrás A cada A cada criatura Y a lo que salga Otra manera De De distribuirlo Es decirle Oye Yo solo quiero que el espacio libre Este entre los elementos De manera que el primero Quede a la izquierda Y el segundo Quede A la derecha Pues ahí tenemos El bituin Coge y dice ¿Qué hay? Cuatro elementos Pues cojo el espacio sobrante Y lo divido en tres partes Y pongo Huequecillo A lo que dé Que la ventana Luego más pequeña Pues el espacio sobrante Será más pequeño ¿Qué es más grande? Pues el espacio sobrante Será más grande Si es que no Eso no No tiene más Y luego tiene otro rollo Que es el evenly Que lo que hace Dice que hay cuatro elementos ¿No? Pues yo voy a hacer Cinco Cinco partes Y las voy a poner Entre cada criatura O sea Al principio Al final Y entre las criaturas Y este es el espacio que hay Yo lo distribuyo A Ahí a lo loco Vamos a dejarlo así Para 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 El alineamiento vertical Vertical En este caso vertical Porque lo tenemos El eje principal Y el eje secundario En el eje secundario Que sería el vertical Podemos Hacer más o menos lo mismo Podemos ponerlo Al principio Podemos ponerlo Al final Podemos ponerlo En el centro Y luego tiene otra más Que Que es stretch Que lo que hace es Que ocupe todo el Todo el alto Esto es maravilloso Porque Porque cuando Hacemos listados Con Con varias columnas Con varios elementos Siempre está Las típicas cajitas De resultados Y una tiene Pues El texto que había planeado El diseño Pero otra tiene Medio quijote Tiene medio quijote Y entonces Pues ocupa más Que el resto Y claro Se ve Se ve que Se ve algo así Ya yo tengo Mi listado Y entonces La 3 Pues resulta Que tiene Mogollón de texto Dentro 200 Y entonces Nadie quiere eso Todo el mundo dice Ay no podían quedar iguales Entonces Habitualmente Pues teníamos Pequeñas librerías De javascript Que lo que hacían Era buscar texto Elementos Ponerle lo alto A todo iguales Cuando redimensionaba Se lo volvía a poner Bueno esto lo hace solo Si no tuviese el alto Este elemento Empujaría Si lo ponemos en stretch Que es el que viene Por defecto Se Todo Todo se fuerza Todo fuerza en el tamaño Al máximo Que Al máximo que haya Si hubiésemos Quitado esto Por defecto Viene en stretch Así que si hay un elemento Que es más alto Que los demás Pues todo se ajusta Esto es lo que viene Esto es lo que viene Un poco por defecto Hasta aquí Que va quedando Más o menos claro Hay Hay algo que no Solo hemos empezado Si tú en vez de Si tú en vez de tener Si en vez de tener Cuatro Cuatro elementos ¿Qué pasa cuando tenemos Muchos elementos? Porque vamos a ver ¿Qué pasa cuando tenemos Muchos elementos? Cuando tenemos cuatro elementos Tiene poca gracia ¿No? Me refiero Esos elementos caben ¿Qué pasa si los elementos No caben? Porque aquí hemos visto Que les podríamos dar Más o menos alto Y le podríamos dar Incluso ancho ¿No? Esto va a ser 700 píxeles No hay No hay mucho No hay mucho problema Voy a poner un background Para verlo Hasta ahora No parece que haya Mucho problema Parece que todo Actúa normal Sí que he dicho Que cuando aplicamos Flex Flex empieza a tomar El control Y hemos visto Como un spam Pues podemos ponerle Podemos ponerle tamaño Para que sea el spam Podemos ponerle tamaño Cosa que de normal No podemos hacer Bueno pues pasan más cosas Esto es Buenamente cuando hay espacios ¿Qué pasa si no hay Si no hay Si no hay Si no hay ¿Qué pasa si no hay Espacios suficientes? Vamos a borrar todo esto Y vamos a hacer Muchos más Vamos a decir Esto es flex Punto Y vamos a poner Pues 16 criaturas Yo que sé Y dentro Que ponga el numerito Igual Dóbel al número Vale ¿Qué pasa si tenemos 16 criaturas? Vale Las 16 criaturas caben Dice 16 Dice 26 Y es que me da igual Vale Cuando Cuando tenemos Muchas criaturas De repente Los tamaños Empiezan a A ponerse Si se puede ¿No? El alto Si que funciona Pero si yo Si yo en vez de decirle A A un elemento Que sea más grande Y todos los demás Se ajustan Porque 26 Aquí caben Sin problema Pero si yo aquí le digo Que cada uno tenga 700 Entonces ya va a llegar Flex y va a decir A ver A ver Quien está organizando Cómo se distribuyen Los elementos Soy yo Tú has dicho 700 Y Y está muy bien Buen trabajo Buena Buena intención Pero cuando yo lo vaya a pintar Ya veremos Si puede ser O no puede ser Porque aquí no cabe No caben Y entonces 700 Ni de black Eso no No va a poder ser Posiblemente Si yo dejase el 700 Aquí Pues Flex habría hecho Un poco lo que puede ¿No? Porque la intención es buena O sea Tiene buen fondo Él intenta que Él intenta hacer lo que le decimos Pero puede ser que este elemento No mide 700 Mide Un poco menos 300 Casi 300 menos ¿Por qué? Porque él hace lo que puede Él dice Está muy bien Yo entiendo que tú quieres Que este elemento Sea como mucho más tocho Pero es que ya no hay más Esto es lo que hay No No cabemos ¿Qué pasa si metemos mucho más Y no caben? No tengo ni idea Pero Pero Flex Entiendo que hará Entiendo que hará Un poco lo que pueda Vamos a coger Esto Que si será Si será por elementos Eso es gratis Y lo repetimos Vale Pues entonces Aquí lo que pasa Es que empieza a estirar El contenedor Porque no Porque no hay manera De que quepan Pero no Pero por defecto No los baja a otra línea Flex coge lo que haya Y dice Que hay que ponerlo En este eje Pues todo en ese eje No caben A ver Pues tomen Entonces tenemos 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 una propiedad Que nos va Que nos va a dejar Decirle A la A la caja de Flex Que pasa Si no caben los elementos Pues tenemos El Flex El Flex Joder Esto no lo escribo bien nunca El Flex Wrap Que lo que le dice Le puede decir Es que haga Wrap O que no lo haga Que pasa Que si caben Si los puede meter Para abajo Entonces ya de repente Estos 700 Que le habíamos puesto A cada criatura Pues tiene sentido Bueno pues Si puedo lo hago Que pasa el siguiente No cabe No pasa nada Lo bajo Lo bajo abajo A lo mejor 700 Pues era una burrada Pero bueno Aquí tenemos Aquí tenemos la escritura Le voy a poner un poquito menos Para que Para que se vean Y voy a quitar Criaturas que he puesto un montón 26 26 caben de manera normal Si yo le digo Que cada una ocupe 50 píxeles De repente ya no caben Siguen intentando ocupar 50 píxeles Y se bajan Si Como tenemos el stretch puesto No se lo hemos puesto nosotros Pero se lo ponemos Pero se lo ponemos Por defecto Al decirle DisplayPlate Y no darle otra orden En cada fila Todos los elementos Intentan ser del alto Del O van a ser del alto Del más alto Entonces aquí tendremos Este listado En el que El El elemento El elemento lima Tiene 100 píxeles Y todos los de su fila Se apañan Si tuviésemos Si tuviésemos Otro elemento Vamos a ponerle el 24 ¿Por qué? Porque acaba Acaba en 4 ¿Qué pasaría igual? No, no Pero a este le voy a poner 1000 Pues una locura Pero ellos en cada fila Intentan Agruparse ¿Qué pasaría Si cupiesen todo? Vamos a decirle 20 Pues que todos Se ajustarían Al máximo Si Igual 30 No hubiese pasado Pues que todos Se ajustan Al máximo Aquí hay uno Que no se está ajustando Que es el 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 4 Y no tengo muy claro Porque A lo mejor Con el rap Pues no No hay problema Sin embargo Tiene el El align item Vale Pues Esto A veces ¿Sabes cuando explica una cosa Porque la tiene súper clara? Pues claro Claro Lo justo Si solo tuviésemos Un tamaño Se ajustarían todo Y parece ser que si le pongo tamaño a 2 Pues empiezan un poco a hacer lo que le da la gana A lo mejor Lo que esto hace es Todos los que no tengan un tamaño fijo Puesto anteriormente Se van a ajustar Si le pongo un tamaño Pues ya Mientras pueda Lo haré Una puntualización Esto no lo tenía No lo tenía claro Pero tampoco lo había Lo había probado nunca Hay cosas que Se pueden hacer Pero tampoco tienen un sentido así Loquísimo Pues entonces Stretch Lo que hace es Hacer que todos los elementos Que no se le haya dicho lo contrario Ocupen lo mismo Que el más alto De todos Lo normal es que esto lo usemos No forzando las medidas Sino sin ponerle En HTML No es tan normal O sea No debería ser normal Que pusiésemos alturas Para casi nada La idea es que el contenido Fuerce a lo que tenga que forzar Entonces Cuando Cuando aquí Un elemento Tiene Pues mogollón De contenido Tiene una altura Diferente De manera natural Porque es que le estamos Cambiando el ancho también Entonces va bajando Y todos los elementos Pues se van ajustando Y no Y aquí no Y aquí no ha pasado nada Entonces a lo que íbamos Cuando Los elementos Queremos que pasen A dos líneas O a dos líneas O a las que sean Tenemos una propiedad Para decirle Que se Que se vayan a dar Dos líneas Vamos a ponerle otra vez Vamos a ponerle Un ancho ¿Qué pasa? Que también tenemos El contrario Sí, será por contrario ¿Por qué querría hacer esto? Igual No lo sé No lo sé Pero cuando un día Tenga que coger una lista Y hacer que los elementos Se apilen Pero hacia arriba Pues podría hacerlo Sin Sin más Normalmente cuando tenemos Por lo menos en programación Cuando tenemos algo Que se puede hacer En un sentido El contrario Viene un poco de serie Esto solo hay que saber Que se puede Si lo necesitamos Pues Pues ahí está Vamos a ver Que más cosas tenemos Si alguien tiene una duda Solo que Que levante la mano Y pregunte No Luego todo esto Tampoco Luego todo esto Tampoco hay que Hay que aprendérselo Lo que hay es que Saber más o menos Que tenemos Y Y empezar Y empezar A usarlo Vamos a ver Un poquito más Un ejemplo más De No tanto de bloque Sino de eje Voy a hacer No necesito tantas criaturas Con tres tengo De sobra Vale Yo hasta le he puesto Un display flex Normal Sin Sin más Y esto Realmente me da lo mismo Bueno Este El El 50 Se lo voy a dejar Vale Aquí no tiene Aquí no tiene Aquí no tiene Mucho truco Le voy a poner a esto Un poquito de altura Para que se vea Para que sea mejor Le acabo de activar Flex A esta A esta Ricura Y Y se han puesto Ordenadas En el eje Secundario Se han puesto En stretch Y ocupan Mientras se pueda Todo el Todo el alto disponible Y en horizontal Están al principio Ahora Si dentro de Si dentro de uno De estos elementos Por ejemplo Del 2 Tuviésemos más Tuviésemos más elementos Voy a poner Por 3 Y le voy a poner Un dólar Si dentro Tuviésemos criaturas Estas criaturas Se comportarían Como se comportan Como se comportan Las criaturas Normalmente Dentro del flujo Una página Que son de bloque Fue una debajo De otra Background Vamos a poner Un poquito Un poquito Más de Un poquito Más de tamaño Vale ¿Qué pasa? Que una de estas Que una de estas Es un Es un Span O Todas son De display Inline block O todas son Inline No se comportan Como los Como los elementos Y a lo que nosotros Lo que nosotros Digamos aquí No le afecta En tanto Que le afecta A su contenedor Si Si yo aquí Le digo Oye Pues que quiero Pues que quiero Que el contenedor Vuelva a ser pequeño Quiero que el contenedor Eso no es lo que quería hacer Quiero Quiero venirme aquí Y quiero poner El contenedor pequeño Pues entonces Mis tres criaturas Que antes estaban en línea No caben Y hacen lo que Todos los elementos En línea Hacen Se bajan Es que quiero Que la dirección Sea Quiero que la dirección Sea En 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 columna Pues lo ponemos En columna Y ellos Siguen haciendo Lo mismo Que estarían A su ruido Lo que pasa es que Su madre Pues se ha movido A un sitio Se ha movido A otro No tiene más Si en vez de Si en vez de Si en vez de Tener elementos dentro Lo que pasa es que Alguien de repente Pues no ha metido Me da igual Nos ha metido Un span Aquí Pues de repente Tendríamos lo mismo ¿A quién le afecta Las reglas generales Que hemos puesto Al flag container? A A la descendencia directa Esto Pues de repente Vuelven A A comportarse Como elementos En bloque Y cuando yo ahora Haga algún cambio Diga Ay pues ahora quiero Lo ahora quiero en fila Pues lo vemos igual ¿Por qué? Porque el elemento Que se está Que estamos tocando Es el span Ahora quiero Ahora quiero Un Un Align item Center Pues van todos Pues quiero un Justify content center Pues van todos Van todos Porque va Porque va su madre Y los hijos Van a donde vaya El progenitor Más cercano En este caso El span Esta parte Esta parte Del bloque Hay que entenderla Muy bien Porque muchas veces Le aplicamos flex A un elemento Dentro tenemos solo uno Y no pasa nada De lo que queremos No, no Pero es que yo quiero Eso tres línea Pues no puede ser así Hay que hacerlo De otra manera A lo mejor Que hay que aplicarle flex Es a este Y no Y no pasa nada Esto luego Esto luego Voy a ver si Luego vemos algún caso De Bueno, no está pasando No está pasando Ahora sí Ahora de repente Se han puesto todo en línea Se han centrado Y se han centrado Ahora están en el eje En el eje vertical En el eje horizontal Si fuese en el vertical Pues estarían así Pero ahora ya sí Que estamos tocando Criatura a criatura Vamos a ver Qué más cosas Qué más cosas Tenemos por aquí No, esto no Este Vale Tenemos tres propiedades Para decirle A las criaturas Cómo tienen que mostrarse Cómo tienen que crecer Y cómo tienen que disminuir En caso de que no haya Bueno Y cómo tienen que disminuir Es un poco decir Qué hacemos con el espacio sobrante Entonces Vamos a borrar La clase Esta box Que me da igual Si esto no lo hemos dejado Si esto no ha quedado claro Lo que voy a hacer es Bueno Lo pongo ahí Un chiquitico Ahí Vale Entonces tenemos Tenemos tres propiedades Estas propiedades Son propiedades De Mientras que El wrap Es una propiedad De General Estas Son propiedades De la criatura A cada criatura Le decimos Qué tiene que hacer Aquí le estamos poniendo Un ancho Pues nosotros tenemos Para hacer eso Tenemos el El basic Le podemos poner Varias opciones Pero esto Esto aquí Lo que le estamos diciendo Es Cuando te pinte Píntate así Por defecto Entonces Yo quiero auto No tengo muy claro Lo que va a hacer Pues se pone Al tamaño de su contenido Perfecto Yo quiero ponerle Porcentaje Pues le pongo porcentaje Igual Le tenía que haber puesto Un porcentaje Mayor Le voy a poner En fila Que pensaba Que lo tenía en fila Y me mola más Traerlo en fila Por defecto Va a tener El 10% Esto es Mientras haya Mientras se pueda Pues se hace Lo que se puede ¿Qué hay mañana Para comer? Pues yo quiero patatas Pues si ahí se puede hacer Pero si no No Si no Pues habrá que ir a comprar Pues esto es exactamente igual Esto es Por defecto Querría Que la criatura Ocupase Tanto Pues antes le habíamos dicho 50 píxeles Pues vamos a ponerle 50 píxeles Y da igual Ahora Luego tenemos una Para decirle Si hay espacio suficiente Como quiero que crezca Y aquí empieza Empieza a ser un poco Un poco tricky Yo puedo decirle Y aquí le pongo Un número Y entonces Lo que le estoy diciendo es Si hay espacio Si hay espacio disponible Coge 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 una parte Y me la Y me la quedo Lo que pasa es que Se lo estamos diciendo A todos Entonces Este tiene Del espacio disponible Este tiene una parte Este tiene una parte Y este tiene una parte Entonces vamos a Vamos a ponerle colores Para verlo Eso siempre A mi por lo menos Me ayuda Me ayuda ¿He copiado mal? A mi por lo menos Ver los colores Me hace la vida Es que hiciste bella arte Da igual Background color Este va a ser lima Y este va a ser fabada Creo que fabada Va a quedar Regulero aquí Ah No se está viendo No se está viendo No se está viendo Nada Perdón Lo vuelvo Lo vuelvo a contar Eh Voy a ponerle Es con DOEF ¿No? Tampoco te creas Que se ve mejor Vale Habíamos dicho Que el Flex Basic Lo que le dice Es Mientras se pueda Vamos a presentar El elemento Por defecto Así Si yo aquí En vez de 50 Le pongo 500 Como si le pongo 5000 Él va a decir Mientras se pueda Yo lo intento Pero si no se puede No Esto es por defecto Por defecto Le vamos a poner 50 Ahí vamos Luego le podemos decir Si hay espacio disponible Como quiero que el elemento crezca Pues tengo el Flex Flow Si le digo uno Va a coger Todo este espacio disponible De aquí Y de aquí En este caso Como ahí tres elementos Y se lo estoy diciendo A los tres Va a hacer tres partes Y va a poner una parte En cada elemento Y van a ocupar Todo Si en vez de haberse lo puesto A A todos Se lo hubiese puesto Solo a uno Coge todo el espacio disponible Y lo mete dentro De ese elemento Esto es por supuesto Siempre que haya espacio disponible Si no hay espacio disponible No No puede Claro Colores de la vida Siempre mejor Si no hay espacio disponible Pues entonces No No hay No hay tuti Ahí ya no Ya no hay Ya no hay más Más que hacer ¿Qué pasa Si a este Si a uno le digo Oye Eso está muy guay Pero yo quiero Que en este haya dos partes Pues entonces Cogerá el espacio disponible Lo dividirá Lo dividirá en tres partes Y dirá Una para el rojo Una para el lima Dos para el lima El lima no ocupa No ocupa el doble Esto no le está diciendo Que este Que este ocupe el doble Que este Lo que está diciendo Es que a este le meta El doble de espacio Que al otro Hago tres partes Para este van dos Para este va una Si ahora dijese Pues yo quiero Que este tenga tres Pues haría lo mismo Diría vale Me está complicando la vida Voy a hacer seis partes Tres van para uno Dos van para otro Y una va para otro Y esto es Habiendo Habiendo espacio Pues el espacio El espacio disponible Lo reparto Un poco de esta manera ¿Puedo ponerle punto cinco? No tengo ni idea Esas cosas Pues no lo sé Pues se buscan No se prueban Se puede Pero que esto No está hablando De este elemento Doble Este elemento triple Este elemento tiene Una porción Diferente del espacio Vale Igual que esto También le podemos decir Que queremos que pase Cuando no haya Espacio suficiente Yo le puedo decir Cuando no haya espacio suficiente Podemos decirle varias cosas Podemos decirle Como el factor Con el que queremos Que reduzcan Podríamos decirle Que no queremos Que reduzcan Voy a ponerle Voy a ponerle 150 Que funciona mejor Ponerle 200 Para verlo Cuando no haya espacio Le estoy diciendo Que no reduzca ¿Qué pasa? Pues que Lo que hace cualquier elemento HTML Dentro de un contenedor Cuando no cabe Se sale Si le pongo Si le pongo Un factor uno Pues se van reduciendo Hasta lo que se pueda Yo podría decirle Que quiero que Uno reduzcan más Y otro reduzcan menos Igual que hemos hecho antes Podríamos decirle Oye Este que reduzca normal El normal no hay que ponerse Lo sé El que viene por defecto Pero se lo vamos a poner Para verlo Y este quiero que Reduzca el doble Pues entonces Ese se vaya haciendo Chiquitico Más veces O sea Un poquito más rápido Que el otro No, no Quiero que reduzca Mucho más Pues esto es una locura Pues esto es una locura Porque en cuanto Empiece a no haber espacio El do se queda Sin nada Y los demás Ya luego Pues van a lo que van ¿Cuándo se usa esto? Yo no lo he usado Esto es jamás así Yo lo que lo he usado Es Pues para decirle A lo mejor Que una columna Vamos a suponer Que aquí Esto en vez de ser Las tres cajas Fuesen nuestras tres columnas Pues yo podría decirle Oye mira Esta columna Menos de 100 No puede tener nunca Yo creo que lo puedo poner Aquí siempre Yo le pondría cero Y a lo mejor Le pondría un Un min width Por ejemplo De 100 No sé si No sé si Esa no se mueve De 100 Cuando tú quieres Luego Tú quieres que todo Reduzca Pero hay algo Que no quieres Que se Que se Reduzca ¿Por qué podría pasar esto? Pues esto podría pasar Por muchas Por muchas razones Podríamos tener Podríamos tener un elemento Que puede ocupar todo el ancho Pero Tiene que ocupar un mínimo Y Ahora mismo No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Uno Salvo que aquí En esta columna verde Por ejemplo Hubiese Un elemento Que ya ocupa 200 Entonces aquí Le pondríamos Le pondríamos Le pondríamos Un cero Y un play grow Un play grow 1 Porque los podemos Los podemos compatibilizar Y entonces Esta columna Siempre Siempre que haya espacio Lo va a ganar Pero si de repente No hay espacio En algún momento Ella se mantiene Así rápido Se me ocurre Por ejemplo Los bloques de publicidad Oye Aquí en este bloque Tenemos una publicidad Y se puede hacer Todo lo grande que sea Pero si de repente Lo vemos en un móvil Pues esto Más pequeño De cierto tamaño No puede tener Pues lo podríamos usar Para eso Entonces tenemos Tres criaturas Un poco como resumen Una Para decirle Qué tamaño debería tener Si se pudiese Desde el principio Una para decirle Cómo tiene que reducir Y una para decirle Cómo tiene Que agrandarse Aquí le hemos dicho Que por defecto Tenga 200 Que nunca 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 Se haga Se haga pequeño Pero si hay espacio Pues que agrande Pues aquí Pues aquí lo tenemos Que no cabe Pues pasa lo que pasa Cuando no cabe la cosa En HTML Que se sale Esto queda así Más o menos Hay una forma De poner Todo esto Juntos Sí Eso En la guía En la guía Lo tenéis Me parece Que esto Es el Flex El Flex Flex Dos puntos Lo que sea Yo no lo uso Mucho Porque hasta hace poco Estaba haciendo Muchísimas cosas Como Para Internet Explorer Entonces El Internet Explorer Esto Pues pillarlo Pillarlo bien No lo pillaba Si tú le ponías Flex Grow Lo cogías Pero si tú le ponías El acortador Te decía Que no Entonces pues No Ni me lo sé Ni Ni tengo tampoco Súper ganas De usarlo Aquí A mí me queda A mí me queda Más claro Visto así Igual que Que el Flex Flow Que tiene El Direction Y el Rap Todo junto Sí Está guay Quien le quede Más claro Que lo usa así A mí me queda Más claro Diciéndole Yo quiero esto 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 Y esto Si luego Tuviese un problema De espacio Recordad que el CSS Este esto Tampoco No volvamos locos Si luego tuviese Un problema de espacio Pues a lo mejor Ya vería Cómo acortarlo O no Pero en principio Yo Yo lo uso Yo lo uso así Prefiero decírselo Y tenerlo Y tenerlo Como Como súper claro O sea A mí me queda Más claro así No ¿Qué más cosas tenemos? Vale Tenemos un rollo Que se llama Align Content Es muy parecido Al Justify Content Pero no Pero es para Pero es para El eje secundario Igual Igual estoy diciendo Una tontería Pero yo creo Yo creo que sí El Align Content Vale Es para el eje secundario Sí Pero el eje secundario Se me hace un poco raro Teniendo el center Que sea para el eje Segundo Pues sí Sí que se me hace Sí que se me hace Sí que se me hace Un poco raro A ver Vamos a verlo Creo que es porque Me faltan elementos O porque no tiene el rap Ahí está Vale El Align Content Es para Para centrar el bloque Cuando hay muchos elementos Cuando hay Cuando hay Una línea de elementos No tiene sentido Porque con el Con el Align Item Lo tendríamos Esto ahora mismo Tiene cero sentido Porque Lo podría solucionar así ¿Qué pasa si tengo Muchos más elementos? Voy a hacer Bueno Sí Realmente me da igual Vale Tengo más elementos Y Y se están Y los tengo Y los tengo centrados Sí Tampoco 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 Te crean Que hace Y esto Y esto No lo tendría Exactamente igual Con esto Claro Claro que sí Voy a quitar esto Que no Vale No tengo No tengo muy claro O sea Este pensaba Que lo tenía Que lo tenía Súper claro Y ahora veo Que no lo Que no lo tengo Pues vamos a verlo Vale 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 Necesitamos Esto solo funciona Cuando haya Cuando haya un wrap puesto Vale Pues aquí tenemos El wrap Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Estas criaturas Vamos a poner En row Por defecto Y vamos a decirle Oye yo quiero Que esto esté Y el align item Se lo voy a poner Start No quiero un alto Si, si que quiero Un alto Y lo que quiero Es un Un ancho Vale Me está dejando Unos márgenes Que no tengo Muy claro Por qué son Y Puede ser que esto Tenga un gap Por defecto Puede ser que esto Tenga un gap El gap Lo vemos ahora Me estoy despistando Un momento Porque no tenía No tenía esto Como Como superpensado Y Y no veo Por qué deja espacio Entre uno y otro ¿Vale? Cuando no Cuando no Cuando no Debería Debería salir Uno debajo De otro Y se acabó Si le pito el alto Vale Por el alto Porque me lo intenta Me lo intenta Me lo intenta Distribuir El align El align content Parece ser que Intenta distribuir Todo el bloque En vertical Siempre que Siempre que haya Siempre que se puedan Apilar elementos Y siempre que haya Espacio libre Si aquí le pongo Un alto O sea Si no le pongo Un alto Pues los elementos Van dando Lo que Lo que deben de sí Que no cabe Pues abajo Pues más grande Pues que no cabe Pues abajo Pues más grande Igual Si a esto le pongo Otro rollo En principio Intenta un poco Distribuirse Entonces Vamos a ver Que Vamos a ver Que Y vamos a decirle Start Es como una especie De De Align Item Pero Pero para todo el bloque Podríamos ponerle Un center Hasta aquí Funciona exactamente Igual Que El Align Item Esto es lo mismo Que podemos hacer Con el Align Item Que no podemos hacer Con el Align Item El stretch También lo podemos Hacer con él No No ha funcionado No ha funcionado También Podemos hacer Que se dividan Como el Justify Content Con un Spice Around Por ejemplo O con un Space Between Estas son las dos cosas Que no podemos hacer Con el Align Item Pero si podemos hacer Con el Align Content Si Nosotros Nos venimos arriba Y decimos Como que no lo podemos hacer Seguro que si Y nos venimos aquí Y se lo ponemos Pues le va a dar igual Va a decir No entiendo Lo que me estás contando Esto no No funciona Como Como esperaba ¿Qué está pasando? Que no funciona Y coge lo que tiene Por defecto Que es Stretch Ahora Siempre que haya Espacio libre Suficiente Y aquí lo hay Y Y aquí lo hay Lo sabemos Porque si a esto Le ponemos un Start Vemos que sobra Espacio suficiente Parece ser que por defecto También hay una Se pone un Un Align Content Pues entonces aquí Le vamos a decir Que tenga El Space Between Que era como el más Como el más vistoso El primero empieza Los primeros elementos Empiezan pegados arriba Los últimos elementos Acaban pegados abajo Y todo el espacio libre Se va metiendo entre ellos Que en vez de tres Son 700 Pues Me da igual Yo lo Yo lo distribuyo Y está un poco La diferencia que hay Con el Con el Align Item No No lo tenía tan claro Ahora lo tengo Ahora lo tengo Ahora lo tengo claro Si le pongo un Center Hace lo mismo Si le ponemos un Center Hace lo mismo Que haría El Align Item Que esto igual Se podría haber pensado mejor Pues posiblemente Que esto igual Lo voy a utilizar pocas veces Pues posiblemente Hay Hay muchas de esas cosas Que a lo mejor Pues no las voy a utilizar Nunca Pues porque Que podamos hacer algo Tampoco quiere decir Que lo tengamos Que lo tengamos que hacer Mañana en el diseño No va a llegar algo Que pueda Que Así Y pues no lo vamos a usar Y día tras día Vamos a dejar de usarlo Un día de repente Nos va a llegar un diseño Con una cosa un poco Más complicada Pues está bien saber Que ahí había algo Que podría hacer eso Y entonces Pues lo usaremos Y diremos Ja Lo he usado He hecho no sé qué Y Y ya está Entonces Vamos a ver Que más cosas hay Ahí el orden El orden Esto tiene más gracia Cuando Esto tiene más gracia Con menos Elemental Lo vamos a ver más claro Yo tengo Mi Voy a poner el center Los elementos Los elementos Cuando están dentro De un display flag Tiene una cosa Que se llama orden Eso es una propiedad De De cada criatura Por defecto Van a orden cero Y Y no van en plan El cero Sí bueno No van en plan El cero El primero A igual orden Es un poco como El z ind A igual orden Gana El último Que esté escrito Entonces todos Tienen orden cero Primero se pone El que está escrito Primero Luego el segundo Y luego el tercero Estoy sin compartir La pantalla Aquí tenemos Nuestros tres elementos Todos tienen orden cero Y se van poniendo Por orden de Por orden de llegada ¿Qué pasa si al primero Le pongo orden uno? Pues no va a pasar Prácticamente nada Así Se pone exactamente Lo que decía El No se organizan Como el cero El primero El uno El segundo No 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 El que tenga orden mayor Se pone al final Bueno sí Un poco como el z ind Igual O sea Me refiero El dos va por encima Del uno Pues este es igual Que al primero Le pongo orden Order uno Pues se me va Se me va al final Se me va después Del orden cero A este le pongo Order dos Le he puesto order w Como si Se me va después A este le pongo Order tres Pues lo volvemos a tener Como teníamos al principio Le pongo Le puedo poner Número negativo Si a este le pongo Orden negativo Se me pone al principio Se me pone por delante De los de orden cero Todos tienen orden cero Pues el tres Tiene orden negativo Pues se pone al principio Ay que bonito Poder ordenar las cosas Para que me sirve Para que me sirve Luego vamos a ver Por ejemplo Para que Para que Para que puede servir esto Pero otra de las maneras Que tenemos De distribuir los elementos Es decirle En que orden Tienen que ir Aquí en el ejemplo No tiene No tiene No tiene mayor rollo Pero vamos a quedarnos Con que tenemos Una propiedad Para decir En que orden Tiene que ir Todas vienen Por defecto Todos tienen Orden Orden cero Si le pongo Un orden mayor Al final Si le pongo Un orden menor Al principio Como una cola ¿Qué más cosas tenemos? Ahí Es que yo quiero Que estos elementos Estén separados Tenemos un rollo Que yo lo uso Muy poco Porque En En Los navegadores Safari No funcionaba Hasta hace Relativamente poco Entonces Bueno Relativamente poco Tampoco lo estaba Probando cada día Entonces Nosotros podemos Nosotros podemos Decirle Voy a quitarle El tamaño Para que se vea mejor Y voy a poner Y voy a poner Más elementos Y le voy a poner Un rap Que me Por gusto Aquí tengo Aquí tengo Mis elementos Yo puedo ponerle Una separación Entre Entre ambos Yo lo podría Hacer con Yo podría ponerle Aquí un margin Margin cero Cinco px Y entonces Tengo un espacio De 10 px O podría ponerle Cinco px Y tengo Un margen De 10 px Entre ellos Y tendría que controlar Por los márgenes De fuera Ese vordecito de arriba Ese vordecito de abajo O si esto fuese Muy pequeño Pues tendría que Controlar Los márgenes De los lados Ahí hay un rollo En el que yo le puedo Decir la separación Que es el gato Cinco px Voy a ponerle 10 Voy a ponerle 15 Y entonces Entre elementos Sin salirse Del contenedor Él me pone La separación Esto hasta hace Relativamente poco No funcionaba En los En los navegadores Safari Por eso No lo usaba Mucho Eso parece una tontería Pero Luego llega tu cliente El cliente De tu cliente Hay muchas posibilidades De que tenga Un iPhone Tochón O un iPad O un Mac En casa Entonces Cuando luego Quiera ver Su página Su proyecto Lo que sea Y vea que alguna cosa Se rompe Va a decir Esto está mal hecho Entonces Estas cosas Aunque Ahora La compatibilidad Entre navegadores Sea como Una broma Comparado con Hace unos años Pues hay que Seguir mirándolas Si Alguien de tu Equipo de desarrollo Ve que En su iPad No funciona Pues te lo dirá Oye mira Pero se queda En una anécdota Si tu cliente En una presentación Ve que esto no funciona Bueno Pues ahí podemos Estar hablando De De otro rollo No Pero los clientes Son gente normal Los clientes Son gente normal Pero mañana Va a haber malo rollo Entre empresa O algo va a estar ahí fino Y Es tontería Unos detallicos Más vistosos Que no Que no Funcionen Esto ahora mismo Esto ahora mismo Ya sí Ya sí que funciona No me lo creo Pues vamos a verlo A ver No miréis No miréis Lo que hay Lo que hay puesto Que no sé lo que es No está funcionando igual Porque está más grande Ahí está el Gap Funcionando Como Como un Como un señor Entonces Lo podemos usar Además me parece Que podemos Que podemos Decirle Especificarle Especificarle Un Gap De columna Y un Gap De horizontal En plan Column Gap Sean 15 píxeles Y Row Gap Sean 30 píxeles ¿Y esto no lo podemos Poner juntico? Pues creo que sí Creo que sería algo así como 30 px 15 px Si no eso es al revés SG Ante la duda Cuando van En una sola En una sola línea Primero el horizontal Cuando van dos medidas seguidas Primero el horizontal Luego la vertical ¿Y si cambiamos Y si cambiamos La dirección? Pues no lo tengo Muy claro Vamos a verlo ¿Qué pasa? Que si lo ponemos En columna No tenemos Gap de columna Tenemos solo El de 30 Y entonces Este sigue siendo El horizontal El Gap Va a su rollo O sea Tú pones las direcciones Como quieras Y luego Vuelve lo que hay Y dice Vale Estas son las columnas Estas son las filas Y ahí Y ahí Y ahí me apaño Vale Entonces Este es el Gap No lo tienes apuntado En el En el Este Efectivamente Ya se ha apuntado Entonces Esto es un poco Esto es un poco El Voy a poner Voy a poner esto Tampoco Tampoco Que el chat Este ahí Como Tampoco Esto es un poco El La base Las bases Tampoco Tampoco Tienen Como base Como base Están 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 muy guay Pero a lo mejor No tiene No tiene Visto así Pues alguna cosa Se queda Se queda Un poco Regulera Y como hago esto Y como hago lo otro Entonces he preparado Una serie De Una serie De Ejemplillos Para Para ir viendo Vamos a ver primero Muy rápido aquí Uno de Uno de Orden Para ver por qué Por qué demonios Querría Querría cambiarle El orden A Uno de Elementos Y voy a quitar Bueno esto lo voy a dejar Si me da igual Vamos a suponer Que tenemos Esto va a pasar Muchas veces Tengo un bloque Que es No sé De noticias Por ejemplo Tengo un bloque De noticias Y tiene un título De la noticia Que va a ser Un H2 New title Y a lo mejor Tiene Tiene una imagen Un bloquecito pequeño Tampoco 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 Son locuras Título Y vamos a tener Una imagen después Esto está un poco Así pero Y aquí vamos a poner Una imagen Vamos a poner Una imagen De 300x200 Me parece Bueno he dicho 300x200 Venga Puedo decir lo mismo Y aquí no le vamos A poner nada Porque no A lo mejor En el diseño La imagen Tiene que ir antes Lo que pasa es que Si hubiese justicia En el mundo Pues primero Tendríamos el título El título Da título A este bloque Y luego tendríamos La imagen O la descripción A lo mejor después Hay una descripción De 20 palabras Vale Pero luego Nosotros cuando lo queremos Pintar No lo queremos No lo queremos Exactamente así Pues este es uno De los casos En los que En los que vamos A tomar control Vertical De la criatura Y vamos a decirle Vale Este news Aunque todos los elementos Se pongan En bloque Uno debajo de otro De manera natural Lo que voy a hacer es Voy a Voy a tomar control Sobre él Pero lo voy a poner En columna Igual que estaba antes Aquí han cambiado Aquí han cambiado Algunas cosas Por el Por el stretch Estoy diciendo Que el eje principal Sea el vertical Y el eje secundario Acordaros que El eje secundario Viene en el AlignItems Stretch por defecto Entonces En el texto No se nota Porque el párrafo Ya llegaba de lado a lado Pero en la imagen Sí que se nota Entonces aquí Le vamos a poner AlignItem Etc Y lo tenemos Exactamente igual Que como lo teníamos antes Y aquí ponemos Block Tenemos lo mismo Hay algunos Márgenes que cambian Por los padding O sea por el margen Pero Pero eso Ahora mismo Lo de menos Porque estamos haciendo Una prueba espartana Este flex Vale Ahí los tenemos Ahora A ver Lo que cambia El saltito que da Es porque El El margen Superior Del Del H2 De manera normal Se solapa Con el margen Que le habíamos Que le habíamos puesto Al body Este de aquí Aquí tenemos El margen Del body Y aquí Tenemos El margen Del H1 Si esto tuviese Un display block Por como funciona El flujo normal De elementos Pues me he dejado Me he dejado Por Me he dejado Por mentiroso Pues nada Pues solo me había parecido A mi Que saltaba Me callo la boca Y sigo Ahí hemos dicho Yo quiero que la imagen Vaya primero Pero Pero juega A lo mejor Semánticamente Me gustaría Que La información Estuviese contada Si no Este es el título Este es la imagen Y debajo Está la descripción Pero luego yo quiero Que se vea De otra manera Pues entonces Podría venirme A la imagen Y decirle Ah claro Porque le cambio Al bloc Al que no es Que daño Ahora sí Que salta Entonces Vuelvemos A lo de antes De manera normal El margen Se Se Solapa Este El margen Del H1 Se solapa Con el margen Que tenía El body Los márgenes Verticales Se van solapando Si yo le pongo A este Display flex Otra de esas cosas Que pasan Es que de repente Los márgenes Ya no se solapan Hacia arriba Con los elementos Anteriores Entonces El body Ya llega hasta aquí Y este va Después De una manera El margen Se sale Del artículo Y de otra manera No Por eso Daba saltito Entonces yo podría Venirle aquí Y decirle Pues order Order Menos 1 Y ya tengo La imagen Arriba Todo esto Era para eso Entonces Estos son casos Más normales En los que Puede ser Que lo usemos Otros casos Pues imagínate Que tiene Un título De un De un poll El texto Y luego Por ejemplo Las tags Pero yo quiero Que las tags Vayan arriba Pues entonces Los puede reordenar Son Cosas que podrían Que podrían pasar Hay otra cosa Que no Que no he contado Que lo vamos a ver Voy a dejar esto Con display Y vamos a poner aquí Nuestro Flet container Y vamos a poner FlexItem Punto Y vamos a poner Vamos a poner Dos O tres Y esto Lo vamos a poner Dólar Y esto Lo vamos a multiplicar Por tres Esto lo vamos a cerrar Vale Tenemos nuestros Tres elementos Y lo vamos a poner En 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 Para verlo mejor Vale Tenemos nuestros Elementos Tenemos una Altura No sé por qué He puesto 34px Cuando podría Haber dicho 300 Vale Y ahí Y ahí lo Tenemos Nosotros Podemos Decirle Nosotros Con el Align Item Le hemos Dicho A todos Los elementos Que se Centren Pero podría Ser que Uno de Ellos No quisiésemos Que se Centrase El Aquí no Faltan Guiones El El Dos Pues El Lima Y va A su Rollo Y él Se Organiza Otra Manera Entonces Tenemos El Align Set Y podemos Decirle Un Align Item Solo Para Él Start End Me da Igual Y entonces Él coge Y se Organiza Un poco A su Rollo Todos Tenéis Que centrar Pero este Tipo No Y esta Otra Propiedad De Criatura No De Contenedor Se me había olvidado Contarla Podría Pues Yo quiero Que este Sea Stretch Pues Se lo Pone Y Él Ya Se Actúa Actúa En consecuencia Hay Unas Propiedades Que se Las Podemos Poner A Cada Criatura Esto 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 es Lo que Hay Lo que Hay un Poco De 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 Flake En Flake Se Organiza En Bloque Y Al Componente Madre Se Le Se Le Pone Las Las Reglas De Juegos Generales Y A Las Criaturas Directas Se Le Puede Hacer Ajuste A Cada Uno Tenemos Una Propiedad También Que Es De Contenedor Que Es El Wrap Que Es Para Decirle Si Los Elementos No Caben Si Se Van Apilando O Si Forzamos Los Tamaños Intentamos Que Quepan Tenemos Tres Propiedades Que Son De Criatura Que Son El String Este No Se Con Uncia El Basis Y Grown Que Son Para Decirle Que Pasa Si Que Pasa Por Defeito Como Te Tienes Que Presentar Que Pasa Si Hay Demasiado Espacio Que Pasa Si No Hay Espacio Suficiente Y Hay Que Reducir Tenemos El Align Content Que Es Un Como Un Align Item Pero Cuando Hay Varias Filas Y Que Te Permite Hacer Unos Ajustes Como El Justify Content Pero En Vertical En El Eje Secundario Luego Tenemos El Order Que Te Permite Decirle Quien Va Antes Quien Va Después Independientemente Del Que Se Haya Pintado Y Luego Tenemos El Gap Para Decirle Cuanta Separación Queremos Vamos A Ver Vamos A Ver No Se No Una Hora Y Media Vamos A Ver No Se Hacer Una Pausa De 5 10 Minutos Para Rellenar El Café De 5 10 Minutos No De Lo Que Tarde Ni A Rellenar El Café Voy A Rellenar El Café Voy A Rellenar El Café Y Vuelvo Es Que Se Ha Acabado Bueno Se Acabado No Se Acabó El Café Vuelvo En Un Momento Tenía Que No Tengo Ninguna De Vuelvo En Momento Pues Dejo Esta No Empezamos En Aica Vuelvo En Segundo En Que Dejo minutes Vuelvo Ok Vuelvo Há Dejo Ad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, una cerveza! Es verdad, es verdad Es verdad, una cerveza O un vermouth O así tuviese mi sillones O una aceituna Bueno, da igual Ya me he rellenado el... ¿Cómo se dice esto? Ya me he rellenado el café Mi café Pero sí que es verdad que una cervecita Vale, vamos a ver Vamos a ver algunos ejemplos Yo he preparado aquí alguna cosa, no sé si me la voy a saltar Pero vamos a hacer esto más o menos No necesariamente En este orden A ver, a ver, a ver... Vamos a hacer uno facilito Eh... Un menú de cabecera Tengo... Lo tengo... Lo tengo aquí preparado para no... Lo tengo aquí preparado Lo tengo preparado El gel Entonces, esta vez sí que voy a poner la cámara para que lo vea ahí En vez de que haya que imaginarlo No sé si... No sé si se ve bien O... O quizás se ve muy pequeño Vale Aquí voy a... Voy a cargar el header El header Punto... HTML Vale Tenemos un header Eh... Básico Lo típico Eh... Tengo un... Tengo mi logo Y... Tengo unas opciones de menuda Que sean... Yo he puesto tres porque... Para probar tampoco hace falta poner 500 Entonces, tengo... Tengo mi header Me he hecho un elemento que me mantenga la... La columna... La columna vertical Para que siempre haya... Bueno... Pues... Lo típico para que... Nuestro bloque siempre esté centrado Y... Aquí he metido el logo ahí... Al amor... Y tengo aquí un nav... Con la navegación principal de mi sitio Que es una lista con su... Con su enlace Tampoco... Tampoco hay... Hay mucha... Mucha sorpresa... Mucha sorpresa ahí Y tengo aquí... El CSS para el header, ¿no? Después le he puesto unos... Unos colorcillos... Pues... Lo típico... Para que se vea... Para que se vea... Para que se vea un poquín... Ahora, claro... Yo querría tener... Eh... La imagen a un lado... Y el... Y el... Y el menú a otro... Vamos a hacer lo que hemos... Lo que hemos hecho hasta ahora... Vamos... Voy a ver si lo puedo... Si lo puedo poner aquí... Vale... Eh... Lo que vamos a hacer... Voy a borrar esto... Vale... Eh... Nosotros tenemos nuestra cabecera... Que es como... Así... Que es nuestro bloque blanco ese que tenemos... Que tenemos ahí... Que teníamos ahí pintadico... Y tenemos... Un logo... Y ahora... Queremos que... Que esto como... Eh... Y tenemos un listado... El listado... Tiene un UL... Y tiene un NAB... Esto es importante... Esto es importante saberlo... Porque... Porque tenemos que ver a quién le vamos a aplicar el flex y tal... Pero en cualquier caso... Nosotros lo que queremos... Nosotros lo que queremos es... Que nos quede... El logo más o menos centrado... Y luego que nos queden... Las tres opciones de menú... Voy a... Voy a ponerlo más así... Esto es lo que... Esto es lo que nosotros queremos... Esto es lo que nosotros querríamos... Ahora vamos a ver... Los contenedores que tenemos... Porque eso lo tenemos que tener en cuenta... Tenemos... Un contenedor... Que es el que da... El... Que sería este... Eh... Perdón... Que sería este... O sea... Nuestro contenedor negro es el header... He cogido... He cogido el que no... El que no es... Es... Eh... Nuestro contenedor negro es el header... El contenedor verde... Sería este... Que es el que le está... El que está marcando... La... El que está marcando la... La columna central... Por así decirlo... Luego... Tenemos... Nuestro logo... Que sería... El otro recuadro negro que he hecho... Y luego tenemos... Un nav... Un ul... Y... Cada opción... Por simplificarlo un poco... Entonces... Estamos diciendo que luego tendríamos... Eh... Un nav... Por aquí... Y esto lo tenemos dentro de... De un ul... ¿Eso qué quiere decir? Que al elemento al que le tengo que... Este sería el wrapper... En el elemento que quiero distribuir... Distribuir... O el contenedor en el que quiero distribuir... Mi elemento... Sería el wrapper... Este es el que tiene que tener el play... Porque este es sobre el que vamos a hacer... Una línea... No ha salido la flecha... Pero ya sale... Ahí vamos a hacer una línea que... Esta línea además... Si seguimos el... El esquema este chungo de colores que he puesto... Sería la... Sería en azul... Vamos a hacer... Un eje principal... Sobre el que lo vamos a poner... Pues más o menos centraico... Y un eje... Y el vertical... Pues luego vemos cómo lo solucionamos... Pero en principio queremos hacer eso... Este flex... Va... Va a afectar... A este elemento... Y a este elemento... Que son... Nuestros... Nuestros dos bloques... Si nos vamos... Si nos vamos al código... Son Paco... Y Paquito... Estos dos... Entonces cuando nosotros le pongamos a este... Un flex... Si nosotros le ponemos un flex a este... Tampoco vamos a conseguir nada... Porque solo hay un elemento dentro... Entonces no podemos irnos al... Al header y decirle... Display Plate... Nada ha cambiado... Porque el wrapper está cogiendo... Todo el espacio... Sin embargo... Si nos venimos al wrapper... Ya si tenemos el eje horizontal... Ya tenemos el eje horizontal puesto... Está todo alineado a la izquierda... Hay un stretch... Que no... Que no parece afectarle... Que no parece afectarle mucho a este... Esperaba que sí que lo... Que le afectase... Pero creo que es porque le he puesto un ancho... Si este ancho no estuviese... Pues tampoco parece que le haya afectado una locura... Ni me parece mal... Lo normal es que esta imagen se hubiese hecho... Suficientemente grande... ¿Por qué no se ha hecho grande? Porque lo que hay es un A... Que es sobre el que está... Sobre el que está actuando... Si no le hubiésemos puesto el enlace... Nuestra imagen se nos deformaría... Porque le pondría un stretch... Al que le ha puesto el stretch... Es al A... El A sí que ocupa... Todo el ancho... Si nos venimos... Si nos vamos aquí a... A inspeccionar... Un poquito más grande para verlo... O quizá un poco más grande todavía... Si lo inspeccionamos aquí... El A sí que ocupa todo... Exactamente igual que el NAC... Pero el interior ya no es hijo directo... Ya se va a lo que iba antes... Vale... Pero nosotros queremos... Bueno, nosotros queremos que esté centrado... Pues entonces vamos a ponerle un online items... Entonces esto va en el eje secundario... Centrado... No, no, pero el menú tiene que estar al otro lado... Venga... Pues vamos a ponerle un... Un justify content... El content... El content... Joder... ¿En serio? ¡Ja! ¡Excelente! Y le vamos a decir... Eh... Que tengo el Space Biting... Y ya tenemos cada uno a un lado... No, no, no... Pero es que el... El... El menú también tiene que salir en horizontal... Efectivamente... Lo que pasa es que eso ya no lo podemos conseguir desde aquí... Ya lo que tenemos que ir es... Y hacer otro bloque de flex... ¿Dónde? Pues si queremos que todos los leads vayan uno detrás de otro... Lo que tenemos que hacerlo es en el UL... En el UL tendremos que hacer lo mismo... El UL va... Va... Va a actuar de contenedor... Vamos a definir el orden en el que se tienen que distribuir... Y vamos a distribuir los elementos... Primero vamos a quitarle los punticos... Porque los punticos tampoco los queremos... Esto es... Si yo le pongo aquí un Display Flake... No queremos que pase eso... Queremos los punticos fuera... Entonces... Yo soy partidario de quitarle los punticos... Los UL vienen por defecto... Tiene un margin... Tiene un margin... Tiene un padding... De 40 a un lado... Y... Y el List Style... Se lo vamos a poner a que no... Ya se lo hemos quitado... Y ahora le vamos a decir... Y ahora... Display Flakes... Pero lo quiero separado... Pues vamos a ponerle un gap... Column Gap... Yo que sé... 32 píxeles... Un EM... Y ya lo tenemos separado... Podríamos haberle puesto un gap... Y funcionaría igual... Lo que pasa es que aquí... Le estamos diciendo... Que tenga un gap... Vertical... Y uno horizontal... Uno de columna... Y otro de fila... Y lo solo realmente... El único que queremos es el de fila... Yo soy partidario de ponerlo así... Ahora estaréis diciendo... Hombre... Centrado, 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 centrado... Eso centrado no está... Porque claramente cualquiera puede ver que aquí hay un poquito de menos espacio que aquí... Eso pasa... Porque... Si os acordáis... Los elementos que tienen Display... 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 Display in line... Display in line... Display in line block... Tienen unos 4 píxeles por debajo... Para que... Para que no se peguen... Pues nos venimos a nuestra imagen... Decimos... Display block... Y ya tenemos la misma distancia arriba y abajo... Ya no hay que avergonzarse de nadie... Cuando se lo enseñemos al diseñador... No va a llegar y va a decir... ¡Ay! Aquí hay un píxel de más... Se dirá... ¡Ay! ¡Qué bien queda! Que eso es lo que tiene que decir... Entonces así tendríamos el... ¡Claro! Pero esto es un ejemplo muy fácil... Y si fuese responsive... ¿Vale? A lo mejor si fuese responsive... Nosotros querríamos... Pues... Que esto solo... Pasase a partir de 7, 6, 8... Por ejemplo... Entonces podríamos hacer algo así... Metemos esto en una media query... Y vamos a decir que esto sea a partir... De... 7, 6, 8 píxeles... Pero eso... Eso no está centrado... Eso no está centrado... O sea, nosotros lo podríamos... Lo podríamos ajustar un poquito... Podríamos decirle... Mira... Eh... Dejará intenter... Ahí no se está... No se está centrando una... No se está centrando una... Una locura... De hecho no se está centrando nada... Y no tengo muy claro por... Entonces vamos a coger... Las cosas que queremos que estén... Pero... Pero que no... Que no las queremos inmediatamente... Y las vamos... Y las vamos a meter en media query... Esta media query así no se puede usar... Y la otra tampoco... Porque esto es CSS... Y no... Y no... Y no SAS... Entonces... Vamos a ponerlo bien... Y vamos a hacer que funcione... Entonces no solo le vamos a decir... Esto por defecto se va a ver así... Y... Y para 7, 6 y 8... Vamos a poner... Las reglas... Las reglas que queremos... Esta sería una... El display block... También lo queremos en 7, 6 y 8... Pues no lo podemos poner así... Lo tenemos que poner... Con esta... Pues le decimos... Venga... Le ponemos un selector... Y le vamos a decir... Esto va a tener un display block... Y se lo quitamos de él... Vale... Ya lo tenemos centrado... ¿Qué pasa con el menú? Pues que el menú... También tiene un flex... El ul es un elemento de bloque... Por defecto ocupa todo el ancho... Si le ponemos un color... Está ocupando todo el ancho... Como tiene un flex... Y por defecto se alinea a la izquierda... Pues lo único que pasa es que esto no lo queremos aquí... Esto lo queremos... Luego más adelante... Yo trabajo así... Escribo lo que me da la gana... Y cuando no funciona... Lo tengo que escribir bien... Todo el rato... Entonces ya tendríamos esto... Más o menos centrado... Aquí no hace falta... No necesitamos un flex... Para que los elementos se pongan... Eh... Uno debajo de otro... Podría pasar que a lo mejor dijésemos... No, no... Pero... Es que esto cabe en móvil... Y nosotros queremos que... Y nosotros queremos... Que el display flex esté desde el principio... Vale... Pues nosotros podríamos ponerle... Al menú... El display flex... Pero queremos que esté centrado... Pues un justify content... Vente... Vale... Y entonces ya esto aquí... Pues igual... No lo... No lo necesitamos... Cuando... Cuando se haga más grande... Queremos que se ponga así... Se ponga uno al lado del otro... No, pero... Mira lo que decía Yolanda... Antes de... De que... De que el móvil estuviese al revés... Vale... Nosotros podríamos decir... Joder... Nosotros queremos que aparezca... El logo al final... No tengo muy claro por qué... Pero lo queremos... Tenemos varias... Tenemos varias maneras de hacerlo... Pero todas pasan por meterle... Por meterle un flex desde cero... A... A nuestro... A este wrapper... Entonces... En vez de tener un display... El display flex aquí desde... Luego en 7, 6 y 8... Pues nosotros cogeríamos y diríamos... Vale... No tengo muy claro qué es lo que voy a necesitar aquí... Ahora después lo pongo... Lo quito de aquí... Y lo pongo en... De normal... Y voy a decir... Vale... Eh... Yo quiero... Que estén en columna... Porque lo que quiero es cambiarle el orden... Entonces sí que necesito... Un poco... Controlarlo... Controlar cómo se distribuyen... Y mi eje horizontal va a ser vertical... Y ahora tenemos como lo teníamos antes... Esto no lo necesitamos... Y el align center... Tampoco... Pero yo lo quiero al revés... Pues ya lo tenemos al revés... Cuando... Cuando se haga más grande... Igual necesito... Todo lo que le habíamos puesto antes... El display flag... Ya no hay que ponérselo... Porque ya lo tiene... Entonces... Vamos a ponerle... Porque es una propiedad que se... O sea... No es una propiedad que se le da... Porque ya la tenía... En la media query... Le podemos meter lo que modifique... Pero metérselo otra vez... No tiene sentido... Entonces lo que le vamos a meter es un... Flag direction... Le vamos a decir que sea row... Y ahora vamos a decirle... Oye... Ahora sí que necesitábamos... El align item center... Como ese... Y estaría guay que se... Vamos... Que... Que estuviesen separados... Esto tenemos... Esto tenemos... Varias... Varias maneras de hacerlo... Podríamos decirle... Simplemente... Justify content... Space between... Y ya lo tenemos uno al lado del otro... Esto es una manera... También podríamos decirle... Al page nav... Que es el elemento que contiene... Toda la navegación... Es... Este nav... Podríamos ponerle un margen automático... Hacia un lado... Y tenemos el mismo... El mismo efecto... ¿Cuál está mejor? Pues no lo sé... A mí... Creo que me gusta más ponérselo aquí... Ya que estoy... Ya que estoy haciéndolo con... Ya que estoy haciéndolo con... Ya que... Ya que lo estoy haciendo con flex... Pues vamos a... A... A jugar con flex todo el rato... Y ya tendríamos nuestro... 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 Nuestro header... Más o menos... Más o menos... Salvado... Hemos visto que... En el autocompletar... Te he ponido más propiedades... Hay más propiedades... Hoy sólo vamos a ver esta... Esto es más de uso... Esto es más como... Como de... Como de uso... Como de uso común... Uso común... Pues hacer una cabecera... No... No tiene más... Hoy he visto que has puesto un gap... Que no sé dónde está... Aquí se lo has puesto... Y... Joder... A mí me gustaría que el contacto... Estuviese un poco más separado... Pues entonces... A lo mejor necesitaríamos... Una clase para contacto... Y... En esa clase... Pues... Se lo vamos a poner aquí... Le vamos a decir... No... Pero sólo para... Para escritorio... Venga... Entonces... Nos venimos... Nos venimos aquí... Ya lo necesitamos... Y le vamos a decir... MarginLeg... Eh... 30px... Pues ya lo tiene un poquito más separado... Ya lo he hecho... Como... Como el diseñador lo haya hecho... No... Pues yo no quiero ponerle... Yo quiero ponerle un separador... Bueno pues... Pues se lo ponemos con un before... Y ahí tenemos nuestras rayas... Y ahora le ponemos... Un... 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 Pues no... 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 No funciona... Mira con la media query... Lo que decimos es... En este caso... A partir de... ...de este tamaño... Cuando el an... Cuando el ancho de... De nuestro navegador... Al menos... Sea de 7 6 8... Me vas a... De vas a... A ejecutar... esto y algunas cosas las sobre escriben y ya está. Aquí tendríamos pues una cabecera. Una cabecera normal. Esto es más como un uso muy normal. Cuando somos maquetadores pues vamos a hacer una cabecera no cada mes, pero... Pero ahí... A ver, ¿qué más cosas tenemos? Voy a ponerlo arriba, menú. Vale, el listado lo voy a dejar para el final. Vale, vamos a hacer un footer. Una página con el footer siempre abajo. Eso es como también como mega... Mega Petición 1000. A ti te pintan el diseño, pero todo el mundo entiende que el footer siempre se queda abajo. Bien, vale, pues vamos a verlo. ¿Dónde está la página? Me he hecho una página. Y le he llamado Page. Ahí a lo loco. ¿Vale? Tengo una página. Está en mi página solo que el header está arriba porque es el primero que se pinta. Eso no hay ningún problema. Pero yo querría que el footer estuviese siempre abajo. Yo querría que ese maquetando con Chuck estuviese siempre abajo. Si yo aquí meto un montón de contenido voy a meter 30 párrafos con Lorem. Pues aquí se queda siempre abajo porque ha... Porque ha... El tamaño del contenedor pues lo empuja y esto es normal. Pero cuando... Pero esto es nuestra página que siempre la diseña una hito bonita y queda todo el footer abajo pero mañana llega nuestro cliente y dice aquí tenía escrito medio quijote y lo que voy a meter en los tres primeros párrafos o el primer párrafo de la guiada. ¿Sabes? Yo qué sé. Entonces pues se queda así. Esto es comportamiento normal. Ahora cuando llega el cliente va a decir ¿Por qué el footer está arriba? Cuando llegue el diseñador va a decir ¿Está bien? Son los colores que ya había puesto el unicornio que ya había puesto pero ¿Por qué el footer está arriba? Además esto muchas veces lo diseño nadie te lo dice porque lo dan por hecho. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? Aquí. Vale. Voy a... Voy a... Voy a grabar todo esto. Vale. Nosotros tenemos nuestra página y lo que nosotros queremos es que el header se quede arriba. Eso lo sabemos seguro. Luego querríamos que tuviese el contenido pero queremos que el footer se quede abajo siempre. Y lo que pasa aquí un poco no nos da igual pero lo que sí que queremos es si... Si sobra espacio queremos que el footer esté siempre abajo. Si no sobra espacio pues el footer estará abajo donde sea. Entonces lo que vamos a hacer al final es distribuir el... Vamos a distribuir el contenido ahora se salió la flecha en el eje principal. El eje secundario pues sería... pues sería este. Pues igual. Aquí tenemos un montón de contenedores. Si lo enseño pues lo vamos a ver mucho mejor. Aquí tenemos un montón de contenedores. Yo maqueto de forma como muy preventiva y este contenedor que me coge toda la página me soluciona la vida. De primera no. Pero cuando hay algún problema porque algún elemento se sale o lo que sea ahí está el div de fuera para... para venir a solucionar el día. Entonces no me cuesta ponerlo lo pongo. Aquí tenemos nuestro header tenemos nuestro main con lo que lleve y tenemos el footer. Y estos son los tres elementos las tres criaturas voy a pintar aquí el... Bueno, no da igual. Entre el header y el footer en la imagen de antes pues estaría el... estaría nuestro main. El main pues realmente no da igual pero lo que le vamos a decir como antes habíamos visto que había una propiedad que te permitía si había espacio suficiente meterlo en un contenedor vamos a utilizar esa propiedad para decirle que el main se haga mientras pueda todo lo grande que pueda. ¿Para eso qué? Pues necesitamos meterle flex. Buah, chato. Vaya... vaya lío tiene ahí de 100%. Esto es cosa de viejo Bueno, no es cosa de viejo cuando podías utilizar el 100VH pero el 100VH cuando luego lo ve en un iPad o en un iPhone no tiene en cuenta las partes fijas del navegador o tienes que meterle alguna cosilla para que lo tenga en cuenta. Yo soy más de meterle 100% para que coja para que luego pueda cogerlo alto. entonces para que para que el page aquí yo voy a necesitar que el page lo ocupe todo al menos para que el page pueda ocuparlo todo el HTML tiene que tener todo el ancho el body tiene todo el alto el body tiene que tener todo el alto y entonces ahora el page si le pongo un color por ejemplo no se ve si, si que se ve lo ocupa todo con lo cual yo a este page que es sería mi contenedor de flex le puedo dar le puedo dar este no lo necesito le puedo dar las reglas generales para que estas tres criaturas el header el main y el footer se comporten como yo quiero entonces vengo aquí y le digo display flex y hace lo que hace por defecto un display flex me lo pone todo en en el eje horizontal pero yo quiero que sea en el eje vertical pues ya lo tengo ah porque me he dejado el preglo 1 por eso funciona la primera por defecto funcionaría así le voy a poner un color al men el dorado ahora yo quiero que esté abajo pues yo tengo varias maneras de hacerlo como vimos antes en el con el menú yo podría decirle al footer que tuviese un margin top auto y entonces simplemente si puede separarse de de su contenedor se separa y si y si no puede pues no se separa eso quiere decir que si yo ahora meto aquí 300p como había puesto antes p por 20 loren va a funcionar va a funcionar exactamente como queremos porque vamos a usar esto en lugar de otra cosa en principio puede ser que nos dé igual si estamos si estamos jugando con contenedores con color de fondo entonces igual no nos da tan igual y queremos que el amarillo llegue hasta el final entonces aquí lo que le diríamos oye en el eje principal si queda espacio libre lo vas a meter dentro de este y entonces le ponemos un flexgrove 1 y ya tenemos y esto igual si vuelvo a ponerlo párrafos cuando no hay espacio libre pues no no hace nada pero o sea se comporta normal pero si lo hubiese pues lo rellena todo utilizaremos una opción u otra dependiendo de sobre todo del color de fondo si el color de fondo tiene que llegar hasta abajo si el color de fondo es blanco pues nos da igual podríamos ponerle al footer un margin top auto o al main un margin button auto me da igual y así tenemos no es muy difícil es muy tonto y así tenemos el truco para que esto funcione es display play pero el contenedor tiene que tener el alto porque si no se distribuye en el alto disponible es verdad que si yo aquí le hubiese puesto un 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 de de 100W 100VH el resultado hubiese sido el mismo me parece que cuando que si esto lo ves en un en un iPhone no no se ve igual no sé si incluso en Safari podamos ver podamos ver el el problema perdón bueno en Safari no se puede no se puede ver el problema pero antes lo estaba o en iPhone estará quien me ha dado el iPhone no da igual hasta que tu jefe saca el móvil lo mira en el móvil y dice hay scroll y entonces ya no te da ya no te da tan igual entonces ponemos un min hate del 100% le estamos diciendo oye el HTML y el body tienen que ocupar el 100% esto hay que decírselo y este queremos que al menos ocupe el 100% y ya lo y ya tenemos nuestra nuestra criatura pues no tiene no tiene pero este es otro otro uso como muy normal pues yo eso lo hago con grid o cuando veamos grid pues también se puede hacer con grid muchas de las cosas que hacemos con flex si no todas se pueden hacer también con grid a ver que más cosas tenemos he perdido el ratón si alguien tiene duda o algo tampoco tampoco tiene mucho tampoco tiene mucho rollo pero pero bueno vale aquí aquí estamos tomando en este en este ejemplo estamos tomando estamos tomando control de la altura pero eso solo lo necesitamos cuando vayamos a hacer algo de esto cuando vayamos a ordenar uno de elementos cuando queramos que uno sea todo lo grande que pueda ser si no lo suyo es no meterle flex hasta que lo necesite elementos que elementos de bloque que van uno debajo de otro eso es como muy normal verlo y cuando ve eso es claramente alguien que que ha aprendido relativamente poco hace poco y entonces pues piensa que piensa que flex es como el nuevo dios y no es así cuando tengo elementos en bloque ellos ya solitos se ponen en uno debajo de otro no hay que no hay que controlarlo si queremos reordenarlo si queremos hacer algo de esto pues entonces sí que tendremos que sí que tendremos que tirar de flame vamos a ver venga a alinear verticalmente vamos a ver vamos a ver ese alineado vertical igual que aquí me he preparado un ejemplo porque si hay que si hay que maquetarlo esto todo desde el principio pues no pasa nada pero vamos a tardar un ratito entonces vamos a abrir esto voy a abrir esto y aquí voy a cargar la lista vale tengo habíamos dicho alineado vertical venga el listado lo vemos después vale aquí tengo tengo mi bloque quiero hacerme el típico giro que va con una imagen de fondo que se vea pantalla completa lo típico entonces aquí de primera tengo lo suyo es que fuese un main ahora está mucho mejor dentro de main tenemos la sección que va a ser el giro y el giro tiene el elemento que que controla la columna la columna vertical por si aquí en nuestro diseño pone vacaciones pero imagínate que luego ponen un texto muy tocho pues no queremos que llegue al borde lo típico tenemos nuestro título principal el título secundario y una imagen de fondo que ahora veremos y he puesto la referencia porque porque si hubiese justicia en el mundo habría que ponerla pero esto no es un trabajo profesional si no nos cuesta nada vale entonces de primera esto se ve así son elementos en bloque se van apilando uno debajo de otro no tiene cero sorpresas he hecho lo mismo rollo que había hecho antes del 100% porque normalmente lo hago por defecto a lo mejor para el ejemplo con el 100VH hubiese hubiese valido pero luego lo pone alguien lo usa y cuando llega al a un dispositivo de Apple ya no ya no funciona los dispositivos de Apple no son tan importantes no lo son salvo que luego gente con pasta como tu jefe y tu cliente pues suelen tener uno no tiene más y entonces ellos lo van a abrir y van a decir ay y mi iPhone nuevo se ve mal y tú te vas a quedar con cara como diciendo y aquí quieres que le hagas pero bueno entonces vamos a ponerle vamos a ponerle primero vamos a ponerle un color de fondo que es mucho más fácil trabajar con un color de fondo que con pero busca una imagen de playa una imagen de playa de las que dice hay vacaciones vamos a ponerle un color el dorado que es el de moda vale yo tengo mi mi criatura se sale hay un este margen arriba porque porque el título porque el h1 tiene tiene un margen y se va solapando se sale del contenedor lo típico lo de siempre vale yo quiero que esta criatura ocupe ocupe el 100% vale aquí tenemos un poquito de scroll por el margen eso lo vamos a quitar ahora pero yo quiero que este texto esté centraico entonces quienes son quienes son nuestros quienes son nuestros contenedores nosotros tenemos a este al que le estamos aplicando flex y esto va 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 a funcionar sobre este sobre este elemento hemos cogido o he cogido el h1 y el p y los he agrupado o he utilizado el contenedor de de la columna central para para agruparlo sin sin más sin más rollo a lo mejor esto no es la súper súper idea si hubiese justicia en el mundo quizá esto me estaría dentro de un div y el flex se lo aplicaría a este bueno hoy lo he hecho así al final da igual y este lo he puesto fuera porque este lo voy a lo voy a colocar como un elemento con posición absoluta como el otro día estuvimos viendo posición absoluta pues por por usarlo entonces ¿cuál es nuestro objetivo? pues nuestro objetivo igual que igual que antes es vamos a parar todo esto nuestro objetivo es que nosotros vamos a tener si está si está en la pantalla de nuestro de nuestro dispositivo lo voy a poner en en dos formatos si está en la pantalla de nuestro dispositivo nosotros queremos que el vacaciones se quede aquí luego se acabe aquí el texto y vamos a poner el copy aquí abajo y aquí exactamente igual queremos algo así entonces hemos dicho que este elemento va a ir por posicionamiento va a ser ese y ese así que ese nos vamos a olvidar lo que sí que queremos es poner un eje vertical y poner un eje o sea poner un eje poner un eje bueno aquí realmente aquí realmente nos da igual mira que te digo aquí realmente nos da igual porque como solo vamos a centrar un elemento realmente podríamos podríamos hacerlo podríamos mantener uy podríamos mantener el eje el eje horizontal y el eje vertical que viene de serie no nos da nos da un poco igual lo que necesitamos conseguir es que esta cajita ocupe el 100% de alto pues venga la caja del 100% ya la tenemos maravilloso pues entonces vamos a coger y vamos a decirle vamos a ponerle vamos a ponerle un color a este para verlo vale entonces le vamos a decir vale pues esto queremos un display flat en cuanto pongamos el display flat lo que va a pasar es que nos va a poner el nos va a poner el eje horizontal como eje principal y el eje vertical como eje secundario y lo va a distribuir los elementos en el principal vale habíamos dicho que los créditos todavía no los queríamos así que los vamos a quitar y los ponemos luego vale entonces tenemos nuestro elemento los tenemos en stretch en el vertical en start en el horizontal pero nosotros queremos que esté esto centrado entonces le vamos a decir vale 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 está guay pero nosotros queremos que eso esté centrado y queremos que eso esté centrado y ya lo tenemos centrado luego lo ponemos bonito pero ya lo tenemos centrado esto también hay otra manera de hacerlo que es que tú le pones el display flat y aquí le pones margin auto y pasa exactamente lo mismo lo que tiene el margin auto esto sí que es magia y lo demás son tonterías pero lo vamos a dejar lo vamos a dejar pues así vale ahora una cosa que que queremos una cosa bueno este texto es muy pequeño vamos a vamos a hacerle algún apañillo vamos a quitarle los margin a este y a este y vamos a ponerle vamos a ponerle un tamaño un tamaño más 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 vamos a decirle que el font size sea de 10 w para que dependa del ancho de manera que si es muy ancho saldrá muy tocho y si es menos ancho pues saldrá menos tocho lo podríamos organizar para que para que nunca se hiciese más grande pero bueno ahora mismo por ejemplo nos da igual y a este le vamos y este lo vamos a poner igual pero un poquito más pequeño un poquito más pequeño por ejemplo la mitad y ya vamos a poner el fondo ahí está un fondo playero y vamos a quitarle esto para que para que se vea bueno el fondo este por ahora lo vamos a dejar ya ya lo tendríamos centrado vamos a vamos a poner el copy muy rápido vamos a decirle que el hero este tenga una posición relativa para que actúe de elemento de referencia y a esta criatura le vamos a poner una posición absoluta con dos coordenadas le vamos a decir que que esté abajo a la derecha lo he dicho al revés a la derecha abajo pero bueno y aquí le vamos a quitar los margin para que no para que no parezca y ahí tenemos nuestro 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 copy de la foto si si hacemos clic abre la página de un splat donde está la foto donde está la foto completa ya hemos puesto nuestras ya podemos usar la foto qué qué pasa aquí aquí pues ahora parece que está todo concluido ya lo hemos conseguido bien hecho buen trabajo vamos a ver algún ajuste que habría que hacer más vamos a ver esto en un en un hay un ese ese por ejemplo ni tan mal qué pasa si llega alguien y lo gira pues ni tan mal pero podría pasar que pasase esto esto no va a pasar nunca pero a lo mejor aquí tenemos más contenido y podría pasar algo así para para evitarlo lo que vamos a hacer es decirle a a es decirle al podemos ponerle al al bloque al bloque azul podríamos ponerle un padding un padding mínimo decirle mira te voy a poner un padding no sé de 12m arriba y abajo esto tampoco esto tampoco lo soluciona lo que sí que puedo hacer es ponerle un ponerle un alto mínimo podríamos decirle vale esto está muy guay pero tú vas a tener un alto mínimo de por ejemplo 300 píxeles eso igual no me ha molado tanto se lo voy a poner a este le hemos dicho que tenga el alto del 100% pero le vamos a decir que tenga al menos 300 píxeles eso hay que decir que siempre va a estar centrado que si se baja de 300 píxeles no va a salir scroll no se nos va a romper no se nos va a subir el copy por encima de por encima de esto simplemente esto va a ocupar el ancho de la pantalla siempre que pueda si no puede pues ya le hemos ya tenemos un mínimo para para controlarlo ahora le quitamos el el color este el color de que hemos puesto antes no se nos olvide quitárselo y entonces ya tenemos nuestro giro vacaciones realidad o ficción si tuviésemos más contenido si tuviésemos más contenido detrás si tuviésemos una sección y tenemos título que fuese ficción ficción y un párrafo o dos párrafos con texto pues nuestro giro actuaría de giro el típico giro y cuando haces scroll pues pues tiene más cosas esto funcionaría en en cualquier tipo de pantalla si tenemos una pantalla toshaken pues seguiría funcionando igual si tenemos una pantalla que también es muy alta pues esto de primera tendríamos un centrado vertical esto lo podemos usar para para el giro o para o para o para centrar un elemento dentro de otro yo podría aquí tener punto box y aquí tiene un 2 lo voy a poner aquí dentro vale entonces pues si se sigue viendo igual lo voy a poner aquí y entonces yo podría venir y decirle vale punto box le vamos a decir que el tamaño sea más grande sea de fuentes sea más grande para verlo ahí lo tenemos le vamos a poner un color y ahora le vamos a decir oye tú eres una caja de 300px por 300px y quiero que el texto esté centrado esto es un poco esto es un poco tricky porque aquí no tenemos un hijo directo como un elemento de html directo esto podría estar dentro de un spam o no pero el propio contenido realmente es como un elemento del es como un elemento del del html así que yo podría decirle aquí display flag justify content center align item center y es el mismo principio y ya lo tenemos y ya lo tenemos y ya lo tenemos centrado voy a dejarlo pero voy a pero voy a ocultarlo para que no se vea y se quede solo el ejemplo el mismo el mismo principio aquí aquí aplicado a a esta criatura a ver qué más cosas tenemos vale cosas que aparentemente no hacen nada venga eso eso lo vamos a ver ese no tengo no tengo un ejemplo siempre lo saqué de la manga en el último momento lo podemos ver en el índice en linde a ver ese lo voy a dejar o sea lo voy a dejar preparado pero lo voy a hacer pero lo voy a hacer al final vale aquí aquí lo tenemos esto intentándose ahogarlo todo el tiempo todo el tiempo eso lo vamos a dejar lo vamos a dejar lo vamos a dejar al final vamos a ver el listado vale aquí tenemos aquí tenemos nuestro nuestro listado voy a cerrar voy a cerrarlo todo y voy a abrir el listado aquí tenemos nuestro listado nuestro listado tiene una serie de elementos que no sé cuánto he puesto pensaba que he puesto menos vale he puesto he puesto seis criaturas pues aquí tenemos seis criaturas y cada criatura tiene un bloque todos son todos son el mismo ahora este es mi bloque de resultados y yo quiero pues que yo quiero que aparezca aquí yo quiero que aparezca pues no sé ordena icon ¿no? pues vamos a vamos a ponerlo ¿qué elemento queremos ordenar? bueno realmente lo que queremos es solo lo que hay en la lista o sea que este ul va a actuar de contenedor flex y estos van a actuar de criatura flex aquí todo en lo alto y todo eso nos dan igual porque porque ya el propio contenido le da le da el rollo entonces habíamos dicho que nuestras clases son result list y result item pues esto pues le vamos a decir aquí pues de primera de primera que nos quite los punticos esos que no que no vamos a quitarle el margin que tenga vamos a quitarle el padding que tenga y ahora vamos a quitarle el puntico ya lo tenemos vamos a poner un color de fondo para verlo ahí está a nosotros queremos todos estos resultados distribuidos pues esto lo vamos a hacer como lo habíamos dicho antes vamos a decirle que queremos el eje el eje principal que sea el horizontal y que nos vaya pintando criatura 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 rambo iba día a día y nosotros vamos a criatura criatura era rambo ¿no? no me acuerdo vale y ya tenemos y ya tenemos y ya tenemos todas las criaturas metidas con calzador en el hueco disponible nosotros queremos que haya que haya un poco de vida entre criatura y criatura pues lo vamos a hacer con el gap vamos a poner un gap de 30px pues las criaturas más con calzador entonces lo que vamos a hacer es vamos a echarla hacia abajo vamos a ponerle un gap vale ya tenemos nuestras criaturas ahora podríamos decir bueno está bien pero yo querría que eso estuviese un poquito centrado desde el cariño pues le vamos a poner un justify content y ya lo tenemos centrado en la línea de arriba las criaturas las criaturas son del alto de la criatura más alta con lo cual nadie nos va a decir ay es que se ven ahí rarico se van a ver como se tienen como se tienen que ver si como este bloque verde le he puesto un tamaño máximo pues esto es lo que hay pero si hay menos pues ellas solas se van ajustando y entonces aquí con suerte no habría que hacer ni responsive ni nada simplemente ajustar el gap en los diferentes y aquí tenemos y aquí tenemos un listado si es que no tiene no pero es que queda muy pegado al bloque verde pues al bloque verde le podemos poner un padding un padding de 30px y esto se irá alineando como como se tenga como se tenga que alinear aquí según el diseño pues iríamos jugando con con lo ancho o veríamos o veríamos como como lo haríamos ¿qué pasa si a cada ítem le pones un 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 flesh grow no tengo ni idea o si o si que tengo o si que tengo idea haría eso como tiene como tiene el wrap lo que va haciendo es va viendo cuando caben y cuando no de manera normal y entonces coge y lo distribuye ahora luego después entra el flesh grow y dice a ver arriba puedo meter un poquito de espacio venga pues lo meto abajo puedo meter un poco de espacio puedo meter más pues lo meto y así y así tendríamos tendríamos listado a lo mejor a lo mejor esto no es ni no es ni medio ideal lo normal es que yo en cada lo normal no es que le ponga no es que le ponga el tamaño al producto a quien se lo tengo que poner a la lista a cada ítem de la lista yo le digo mira esto va a tener tanto tamaño podría ponerle podría ponerle podría ponerle un más pues yo que sé de 12 si es que y entonces esto va haciendo pues lo que puede esto acabamos de romperlo acabamos de romperlo de romperlo todo igual no es no es ni medio buena idea ahora ya queda más todo igual entonces pues así lo vamos organizando no tiene no tiene que tampoco tampoco hay súper muchísimos casos en en Flex lo que vamos a hacer es distribuir cosas a lo largo de una de un eje o vamos a ponerlo en vertical y vamos a hacer rollos para que uno sea más grande que otro o cambiarle el orden o vamos a ponerlo en horizontal y y vamos a hacer más o menos lo mismo vamos a dejarlo centrado luego hay casos muy concretos pues aquí te han dibujado en este diseño te han dibujado algo muy concreto y y tú y tú coges y lo y lo tiene ahí fetén y tienes que usar algo como muy como muy tricky pues tengo que ponerle que no sea más pequeño de esto y tengo que cambiarle el orden y tengo que hacer que esto se organice así y tengo que ponerlo al revés puede ser pero frente a esos casos particulares hay 500 casos que son ponerle un flex y correr tengo que poner los tres punticos del típico slider pues le pone un display flex ya los tienes uno detrás de otro no me gusta flex y lo hago con display in line block vale 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 no solo que si quiero usar flex también está quiero el menú poner las opciones de menú ponerla en línea quiero alinear estos elementos verticalmente vale pero que estos son como usos muy comunes va a haber va a haber casos en los que nosotros en los que nosotros le pongamos un display flex a algo y no funcione y no funcione para y no pase nada esos casos casi todos casi todos casi todos de mi experiencia son porque pasa algo así no pasa o no pasa lo que o no pasa para nada lo que esperamos y eso es porque hay un elemento intermedio casi siempre le hemos puesto el flag al que no es entonces siempre siempre digo siempre digo lo mismo como una idea hay como una idea muy muy regulera de que tenemos que trabajar súper rápido de memoria súper eficiente y eso no es así tenemos que trabajar y tendremos que trabajar la hora que tengamos que trabajar lo que nos hayamos comprometido eso como sea pero no hay que sufrir y no somos escopetas a lo mejor un día estamos en un proyecto que pues porque es una mierda uy he dicho porque es muy complicado es muy complicado y ¿qué le pasa a mi gato? a lo mejor tenemos un proyecto que es muy complicado y y hay mucha prisa mucha presión bueno pues haremos lo que podamos que no somos escopetas pero de normal no hay por qué trabajar de memoria hay cosas que de usarlas pues nos las vamos a nos las vamos a aprender sin sin más y es un aprendizaje normal pero no tenemos que saber las cosas a la primera no tenemos que saberlo todo sin ay no te se duele encima de eso tenemos tenemos que tener tiempo para bueno ni a la segunda tenemos que tener tiempo para ver qué es lo que queremos hacer y y organizarlo y yo a lo mejor me sé flex de memoria pero a lo mejor no pues porque yo a lo mejor nunca uso flex o yo a lo mejor uso flex de esta y de esta manera el 99% de las veces lo que no puedo acordarme de todo me puedo acordar de que hay una gente que escribió una guía estupenda con su grafiquito la voy a poner yo no sé si puedo yo puedo poner enlace en el chat no tengo ni idea parece que sí que puedo con su grafiquito con todo súper bien detallado de qué se puede hacer de qué no se puede hacer y luego podré podré probar podré probar las cosas ah no no lo he puesto lo he puesto esta guía esta guía mola un montón tiene está a mí me gusta mogollón que tiene dos columnas una que primero aquí te dice todo y luego tiene dos columnas y son las propiedades de contenedor las propiedades de de criatura y qué hace cada cosa cómo las puede usar con ejemplos y luego pues te abre un code pen y prueba lo prueba en un archivo que tengas por ahí perdido lo prueba en el sitio me da igual pero a mí lo que me parece una locura es tener cualquier cosa y ponerse a hacer el código directamente yo cojo un cacho de papel si tengo el ipad a mano el ipad a mano si tengo la libreta la libreta si no si lo que pasa es que ahí en la web de rana está muy guay aún como pega es que son casos es que son casos como como este como este ejemplo son bloques de colores lo que pasa es que ahí hay ranas entonces practicas para aprender las propiedades pero luego las aplicaciones en las aplicaciones nunca va a haber rana y y está muy guay para para ir pillando para ir pillando vicios pero que hay una parte de practicar que hay que practicar sobre sobre el real entonces tú practicas con la rana y está muy guay porque además es divertido y cuando tienes que aprender cosas de estas lo divertido gana a todo lo demás porque ahora dice me tengo que repasar es un es un incordio eso no le apetece a nadie voy a jugar un rato con las ranas pues ya estamos hablando de otro rollo pero después eso hay que llevárselo a casos a casos a casos concretos entonces te lo lleva pues te abres tu código de prueba o te abres tu html y tiras lo que sea pero antes antes de antes de empezar a teclear hay que ver qué código tenemos nos hacemos nuestras cajicas vemos qué es lo que queremos hacer y cuando tenemos un plan y en nuestra mente y en nuestro corazón ya está resuelto lo único que hay que hacer es escribir el código entonces a veces va a parecer una pérdida de tiempo pero tú coges tu libreta te haces tu recuadrico y dices ¿dónde tengo que ponerlo? a este ¿cómo quiero organizarlo? yo quiero que esto sea esto es lo que tengo y esto es lo que quiero que se vea en plan a ver a ver yo utilizo yo utilizo esto porque ¿por qué no? pero que esto se hace no tiene ni que quedar bonito ¿qué es lo que tengo? pues yo tengo un recuadro y y tengo aquí tengo el play container y luego tengo otro elemento y luego tengo tres criaturas ¿cómo quiero que se vea esto? a ver pues yo esto quiero que se vea así y entonces dice vale pues ¿qué necesito? pues mira yo necesito yo necesito hacerle un play ¿a quién? a este porque esta es la madre de las tres criaturas entonces a este le voy a poner el flex voy a hacer un eje hacia aquí mi eje secundario va a ser este voy a ponerle un un space between porque quiero que este espacio y este espacio sean el mismo o un gap y va a quedar centrado y cuando ya lo tengo organizado y ya sé lo que quiero hacer ya solo tengo que venirme aquí y hacerlo entonces muchas yo diría que la mayoría de las veces en las que en las que hacemos o sea veo dos casos para que escribamos una cosa y no funcione un caso es que no tenemos muy claro el código el que hemos hecho y y le hemos aplicado las propiedades al elemento que no es y otro caso es que que al final es el mismo caso y otro caso es por ejemplo que no tenemos todos los elementos que creemos que tenemos podemos distribuir estos tres elementos horizontalmente podemos pero necesitamos tres elementos ahí solo hay uno que ha cambiado nada entonces de tener este de tener esta este html a tener esto no cambia absolutamente nada que ha pasado nada que hay de base que no estamos haciendo las cosas que queremos hacer estamos diciéndole en el html y el fss lo que queremos que se pinte pero pero le estamos diciendo otra cosa le estamos diciendo una cosa en concreto y nosotros queremos en nuestro corazón que haga otra vale pues pues así no funciona entonces la parte de planificación es súper importante y y creo que y creo que que si en principio otra bueno hay una cosa que no debemos hacer nunca le voy a poner la cámara la cámara está ahí cuando queremos que uno elemento simplemente se coloque uno debajo de otro de manera natural no hace falta meter flex eso ya lo hace ya lo hacen los display block por defecto ya está eso no hacerlo nunca así no se usa flex lo podemos hacer pero mañana intentaremos cambiar el tamaño a uno intentaremos cambiarle el alto intentaremos hacer algún ajuste y no saldrá y entonces empezaremos a pegarnos buah porque ha pasado esto y estamos especificando demasiado tú que quieres que cuatro elementos de bloque se pongan uno detrás de otro ya lo hacen solucionado no es que quiero que se centren tú sabes que le ponen un text line center y el contenido se centra no pero es que quiero centrar el elemento pues a lo mejor ahí ya sí que empieza a necesitarlo pero primero es ver qué necesitamos realmente y luego cuando lo necesitamos pues lo hacemos y luego hay que hay que hay que planificar hay que planificar todo ponernos a teclear ahí a lo loco eso eso solo va a hacer que si tenemos muy mala suerte funcione y nos creamos que que está todo controlado mañana vamos a hacer algo que aparentemente va a funcionar como hemos tenido mala suerte ha funcionado la primera y no hemos visto el error y nos explotará en la cara en otro momento cuando estamos empezando el proyecto a lo mejor hay como mucho como más tiempo y cuando luego estamos con las prisas de la entrega pues ya igual no se piensa con tanta claridad o no hay tiempo para revisar las cosas entonces planificar es súper importante cuanto más lo hagamos mejor irá el trabajo los errores cuanto antes se vean mejor o sea si hay algo que no funciona como diría de funcionar cuanto antes lo veamos es tener buena suerte y cuanto más tarde lo veamos es tener mala suerte de hoy pues lo único que me interesa que os quedéis es que tenemos tenemos una forma de distribuir elementos dentro de un contenedor y es con flex lo que va a hacer es definir dos ejes el 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 primario y el secundario por defecto el primario y el horizontal pero eso lo podemos cambiar y el secundario es el otro no hay tres ejes hay dos y vamos a poder distribuirlo a través a lo largo del eje del eje principal vamos a poder decirle si queremos que los elementos se apilen o si entran con calzador vamos a poder decirle que tamaño queremos que tengan por defecto como queremos que crezcan como queremos que como queremos que que reduzcan si hay que hacerlo vamos a poder ordenarlo vamos a poner vamos a poder poner ese ese espaciado entre elementos y y casos normales pues son la página con footer abajo cuando queremos tener un elemento alineado en el centro como en el caso del hero el listado que queremos que estén todos todos los elementos más o menos organizados pero además queremos que si uno tiene más contenido que el otro que no habían dicho que eso era imposible y resulta que ha pasado pues que todo en lo alto se ajusten un poquito y poco un poco más el típico menú hay una cosa que da súper 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 buen resultado que no intentar reaprovechar contenedores parece una tontería porque siempre se va no 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 yo es que escribo el menor número de contenedores y soy súper eficiente déjate de rollo déjate de rollo que esto es solo texto mañana te meten un vídeo de la playa esta que hemos visto en el giro pero a cámara lenta un locurón y toda tu eficiencia y todas tus narices se han acabado si tengo un contenedor que lo que hace es mantener la columna central aunque aquí hayamos visto un ejemplo que no porque a veces porque para estos ejemplos no pasa nada y además ya lo he probado todo y sabía lo que estaba haciendo puede usarlo pero si tiene un elemento que hace una cosa mete otro mete otro y con ese lo organizas si yo tengo que que organizar estos tres elementos agrúpalos y orgánízalo eso si tu contenedor pues ya hacía ya hacía otra cosa que que lo tienes súper controlado hazlo como tú quieras que no lo tienes tan claro si no lo tienes tan claro hazte hazte un contenedor para tener las cosas controladas y diga mira esto es mi layout de página esto hace mi caja central esto hace mi bloque de lo que sea si aquí tengo que organizar estos cuatro elementos los meto dentro de un D que no me que no nos cobran todavía por por usarlo y y el flag lo hago ahí dentro a quien no le guste pues pero no solo nos va a solucionar la vida conforme vayamos teniendo más experiencia pues podremos decir bueno pues esto me lo salto yo esto me lo he saltado hoy pero ayer estuve todo el día probando para asegurarme de que no me iba a explotar en la cara y aún así siempre hay cosas que te explotan en la cara pues porque hay cosas que no utilizan nunca pero crees que las tiene muy claras y cuando lo va a usar pues no las tiene tan claras y y no se me ocurre nada más para empezar para empezar está bien ahora ¿qué hay que hacer con esto? practicar primero el juego el juego de la rana es que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo dónde estaba ese juego es que estaba muy bien a ver el juego no no lo he puesto aquí vale el juego el juego de la rana tiene 24 24 como proyectilla lo voy a lo voy a poner aquí y para ver cómo funciona está guay es que hace millones de años que no lo hago pero supongo que esto lo que necesita decirle aquí te dice que aquí te cuenta pero no es un poco más grande aquí te cuenta un poco que de qué va lo que quiere lo que quieres que probar y aquí que lo utilice entonces en este caso además te pone te pone en este caso te pone pues nada pues te pone el y ahí está la rana en su ¿qué le pasa a mi gato? bueno ya termino ay que es que cuando estoy cuando estoy hablando y ve que le habla a la pantalla dice que que el caso se lo tengo que hacer a él que le estoy haciendo caso a quien no es el de los zombies ese no me lo conozco a ver todo mejora con zombies eso lo sabe lo sabe todo el mundo a ver bueno voy a escribirlo bien vale igual igual no es este bueno no sé cuál es supongo que será pero no me voy a no me voy a registrar porque me da pereza además tendría que elegir mi nombre zombie para registrarme y no sé qué y no sé cuánto y entonces quedemos con que hay que practicar esta guaya aprenderse las cosas un poquillo por encima tampoco sin locura que con la práctica ya irán ya irán cargando esto un truco muy fácil es no usar el autocompletar el autocompletar es no porque así me ayuda no sé qué el autocompletar no ayuda a nada no use el autocompletar y y y escríbelo todo eso te va a hacer que escribas súper rápido como lo ha escrito 500 veces pues 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 eso hace mella y y se queda y luego después con el tiempo verás que escribe muchísimo más rápido va a tiro hecho el autocompletar no te ayuda en nada es una trampa una trampa mortal y además son esas ayudas que dice o es que yo lo necesito no 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 si no me acuerdo de algo cojo y lo busco tengo tengo tiempo o tengo que tener tiempo para para buscarlo oye va pues era esto no sé qué y no pasa nada no ay qué tonto eres que no te ha acordado no tienes que acordarte tienes que acordarte pues de respirar eso ya lo hacen ¿no? pero puede que no ha bebido agua puede que tienes que ir al súper sacar la basura de esas cosas tienes que acordarte pero de esto no esto lo que tienes que hacer es escribirlo mucho y entonces pues va va calando de manera natural te quita el autocompletar y vas a conseguir dos cosas que que cale mejor y que escribas súper rápido entonces esa rapidez que quería la vas a tener si planifica antes cuando ya lo tienes planificado también va a ir súper rápido eso sí que eso sí que ayuda a ser más eficiente y a tirar para adelante ahora subiré esto muchas gracias por venir como siempre en principio la semana que viene yo creo que que podríamos hacer algo de gris una cosa como esta pero de gris si alguien dice es que tengo este ejemplo que no soy capaz de resolver o tengo no sé qué que no soy capaz de resolver podemos organizarlo si durante la semana alguien dice oye me podéis escribir por Twitter que tengo los DM abiertos o mandar un mail o yo qué sé oye tengo este ejemplo que no se resolve pues a lo mejor cogemos si tengo algún ejemplo la semana que viene hacemos 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 ejemplo es que no pues me preparo esto mismo pero con pero con gris y vemos al al niño nuevo del colegio ¿qué le pasa a mi gato? solo quiere que lo haga mismo solo quiere que lo haga mismo venga pues muchísimas gracias por venir espero que haya sonado la música de ascensor cuando he puesto antes la la lo de la pausa buen domingo ayúdame a vosotros también no trabajéis mucho echar siesta si los andaluces echan siesta será por algo digo los andaluces como si yo no lo fuera qué triste mi vida me voy a mi casa con mis gatos venga chau